Profecía de Oseé. 2 El comienzo del discurso del Señor por. Oye, y el Señor le dijo a Oye, ve, tómate. Esposa de fornicaciones y tener hijos. De fornicaciones, porque la tierra por fornicación. Apartaos del Señor. 3 Fue, pues, y tomó a Gomer, la hija. De Debelaym, y ella concibió y le dio un. Hijo. 4 Y el Señor le dijo, llama a su nombre. Jezrael, por un tiempo, y visitaré él. Sangre de Jezrael sobre la casa de Jeú. Y yo. Hará cesar el reino de la casa de. Israel. 6 Y ella concibió de nuevo, y dio a luz una hija, y él le dijo, llámala por su nombre, Sin. Piedad, porque no añadiré más para tener piedad. En la casa de Israel, pero olvidaré por completo. Ellos. 8 Y desteto a la que se llamaba Sin. Misericordia. Y concibió y dio a luz un hijo. 9 Y él dijo, llámalo por su nombre, no mi pueblo. Porque tú no eres mi pueblo, y yo no seré. Tuyo. 10 Y el número de los hijos de Israel. Será como la arena del mar, que está sin. Medida, y no será contado. 10 Y es. Estará en el lugar donde se dirá que. Ellos, vosotros no sois mi pueblo, se dirá. Ellos, vosotros sois los hijos del Dios viviente. 11 Y los hijos de Judá y los niños. De Israel, se juntarán, y ellos. Se nombrarán a sí mismos un jefe, y deberán. Sube de la tierra, porque grande es el día. Dejetra él. Decida a vuestros hermanos, vosotros sois mi pueblo, y. A tu hermana, has obtenido misericordia. 2 Juzga a tu madre, juzgala, porque ella. No es mi esposa, y yo no soy su esposo. Dejar. Ella apartó sus fornicaciones de su rostro, y. Sus adulterios de entre sus pechos. 24 Y diré a lo que no es mi. Pueblo, tú eres mi pueblo, y dirán. Tú eres mi Dios. Oíd la palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor entrará en juicio con él. Habitantes de la tierra, porque no hay verdad, y. No hay piedad, y no hay conocimiento de. Dios en la tierra. Dos maldecir, mentir, matar y robar. Y el adulterio se ha desbordado, y la sangre ha. Tocado sangre. Tres por tanto, la tierra se enlutará, y toda. El que habita en ella languidecerá con él. Calor del campo, y con las aves del cielo. Sí, los peces del mar también serán recogidos. Juntos. Siete según la multitud de ellos, así. Pecaron contra mí, cambiaré su gloria. Envergüenza. Ocho comerán los pecados de mi pueblo, y. Levantará sus almas a su iniquidad. Seis porque yo deseaba misericordia, no sacrificio, y. El conocimiento de Dios más que los holocaustos. Cuando quise sanar a Israel, la iniquidad. De Efraín fue descubierta, y la maldad. De Samaria, porque han cometido falsedad. Y el ladrón ha entrado a robar, el ladrón es. Sin. Sea una trompeta en tu garganta como un águila. Sobre la casa del Señor, porque han. Transgredido mi pacto, y he violado mi. Ley. Cuatro hablas palabras de una visión inútil. Y harás pacto, y juicio. Brotará como amargura en los surcos de. El campo. Trece. Has arado la iniquidad, has. Has cosechado iniquidad, has comido el fruto de la mentira. Porque has confiado en tus caminos, en él. Multitud de tus fuertes. Catorce. Se levantará un tumulto entre tu pueblo, y. Todas tus fortalezas serán destruidas como Salmana. Fue destruida, por la casa del que juzgó. Baal en el día de la batalla, siendo la madre. Aplastado a sus hijos. Quince. Así os ha hecho Betel a causa de la. La maldad de tus iniquidades. Al pasar la mañana, así murió el rey de Israel. Porque Israel era un niño, y. Yo lo amaba, y llamé a mi hijo de Egipto. Efraín se alimenta del viento y sigue al. Calor ardiente, todo el día multiplicó mentiras. Y desolación, y ha hecho un pacto. Con los asirios, y llevó aceite a Egipto. Siete. Es como Canaán, hay una balanza engañosa en su mano, amó la opresión. Ocho y Efraín dijo, pero aún me he vuelto. Rico, he encontrado un ídolo, todos mis trabajos serán. No me halles la iniquidad que he cometido. Catorce Efraín me provocó a ir a con. Su amargura, y su sangre caerá sobre. Él, y su señor dará su oprobio a. Él. Cuando Efraín habló, el horror se apoderó de Israel, y. Pecó en Baal y murió. Que muera Samaria, porque ha despertado. Su diosa la amargura, que perezcan por él. Espada, que sus pequeños sean aplastados, y que los. Mujeres embarazadas sean destrozadas. Dos. Vuélvete, o Israel, al Señor tu Dios, porque. Por tu iniquidad has caído. Tres. Lleve consigo palabras y regrese a la. Señor, y dile, quita toda iniquidad. Y recibir el bien, y daremos él. Terneros de nuestros labios. Nueve. Efraín dirá, que tengo que hacer. Más con ídolos. Lo oiré y haré. Él florecerá como un abeto verde, de mi estú. Fruta encontrada. Diez. ¿Quién es sabio y comprenderá estos? Cosas, prudente, y sabrá estas cosas. Porque los caminos del Señor son rectos, y el justo. Andarán en ellos, pero los transgresores. Caer en ellos. Profecía de Joel. La palabra del Señor, que vino a Joel, el hijo. De Patuel. Cuatro. Lo que ha dejado la oruga, la. Ha comido langosta, y lo que ha comido la langosta. Ha dejado, el bruchus ha comido, y que. Que ha dejado bruchus, el moa. Destruido. Veintitrés y ustedes, hijos de Saean, regocíjense, y. Alégrate en el Señor tu Dios, porque ha. Te ha dado un maestro de justicia, y te hará. La lluvia temprana y tardía para bajar a. Tú como al principio. Veinticinco y te devolveré los años que. La langosta, el bruchus, el mildiu, y. La palmera ha comido, mi gran anfitrión que. Te envié. Treinta y haré prodigios en los cielos, y en. Tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Treinta y uno el sol se convertirá en tinieblas, y. La luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Treinta y dos y sucederá que todos. Que invocará el nombre del Señor. Ser salvo, porque en el monte Saean y en Jerusalén. Será salvación, como el Señor ha dicho, y en. El residuo a quien llamará el Señor. Dos reuniré a todas las naciones y. Hazlos descender al valle de Josafat, y. Allí les rogaré por mi pueblo, y. Israel, mi heredad, a quien esparcieron entre las naciones, y repartieron mi. Tierra. Diecisiete. Y sabrás que yo soy el Señor. Tu Dios, que habita en Saean, mi santo monasterio. Y Jerusalén será santa, y los extraños serán. No lo pases más. Dieciocho. Y sucederá en ese día, que. Las montañas caerán dulzura, aud. Los collados fluirán leche, y las aguas. Fluye por todos los ríos de Judá, y una fuente saldrá de la casa del Señor. Y regará el torrente de espinos. Diecinueve. Egipto será una desolación, y. Damun. Desierto destruido, porque han hecho. Injustamente contra los hijos de Judá, y han. Derramaron sangre inocente en su tierra. Veinte. Y Judea será habitada para siempre, y. Jerusalén a generación y generación. Veintiuno y limpiaré su sangre, que tuve. No purificado, y el Señor habitará en Saean. Profecía de Amos. Las palabras de Amos, que estaba entre los pastores de Tecua, que vio acerca de Israel. En los días de Ocías, rey de Judá, y en él. Días de Jeroboam, hijo de Yohás, rey de Israel. Dos años antes del terremoto. Oíd la palabra que Jehová ha hablado acerca de vosotros, o hijos de Israel, concerniente a. Toda la familia que críe de la. Tierra de Egipto, diciendo. Dos solo a ti te he conocido de todas las familias de. La tierra, por tanto, visitaré sobre ti todos tus. Injusticias. Oíd esta palabra que me refiero a. Usted por una lamentación. La casa de Israel es. Caído, y no se levantará más. Doce porque conozco tus múltiples crímenes, y. Tus graves pecados, enemigos de los justos. Sobornos, y oprimir al pobre en la puerta. Trece por tanto, el prudente guardará silencio en. Ese tiempo, porque es un tiempo malo. Catorce busca del bien y no el mal, para que. Vive, y el señor Dios de los ejércitos estará con. Tú, como has dicho. Quince odia el mal y ama el bien, y establece. Juicio en la puerta, puede ser el seor el. Dios de los ejércitos tenga misericordia del remanente de. José. Veintisiete y te haré ir al cautiverio. Más allá de Damasco, dice el señor, Dios de. Hosts es su nombre. Quince más he aquí, levantaré una nación contra. Tú, casa de Israel, dice el señor Dios. De anfitriones, y te destruirán de la. Entrada de Emad, incluso al torrente del. Desierto. Diecisiete por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer. Se prostituirá en la ciudad, y tus hijos. Y tus hijas caerán a espada, y. Tu tierra se medirá con una línea, y tú. Morirá en una tierra contaminada, e Israel se irá. En cautiverio fuera de su tierra. Once he aquí que vienen días, dice el señor, y. Enviaré hambre a la tierra, no un. Hambre de pan, ni sed de agua, sino de. Escuchando la palabra del señor. Doce y se moverán de mar a mar, y. Del norte al este, andarán alrededor. Buscando la palabra del señor, y no hallará. Eso. Ocho he aquí, los ojos del señor Dios están sobre. El reino pecaminoso, y lo destruiré de. La faz de la tierra, pero sin embargo, no. Destruye la casa de Jacob, dice el señor. Nueve porque he aquí, yo mandaré, y tamizaré. La casa de Israel entre todas las naciones, como el trigo. Tamizado en un esleve, y no habrá una pequeña piedra. Caer al suelo. Diez todos los pecadores de mi pueblo caerán por él. Espada, los que dicen, los males no se acercarán. Y no vendrá sobre nosotros. Once en aquel día levantaré el tabernáculo. De David, que ha caído, y cerraré el. Brechas de sus muros, y reparar lo que. Cayó, y la reconstruiré como en los días de. Viejo. Doce para que posean el remanente de. Y da a mí todas las naciones, porque mi nombre es invocado sobre ellos, dice el señor que hace estos. Cosas. Trece aquí vienen días, dice el señor. Cuando el labrador alcance al segador. Y el que pisa las uvas, el que siembra. Y los montes derramarán dulzura, y todo collado será labrado. Catorce y traeré de vuelta el cautiverio de mí. Pueblo de Israel, edificarán ciudades abandonadas y las habitarán. Plantar viñas y beber su vino, y. Hará huertos y comerá de sus frutos. Y los plantaré en su propia tierra, y. No los sacaré más de su tierra. Yo les he dado, dice el señor tu Dios. Profecía de Abdias. Capítulo 1. La visión de Abdias. Así dice el señor Dios. A Edam, hemos escuchado un rumor de él. Señor, y ha enviado embajador a las naciones, levántate, y levantémonos para luchar contra. Él. Diecisiete. Y en el monte de Esaían habrá salvación, y. Será santo, y la casa de Jacob será. Poseerá los que los posean. Dieciocho. Y la casa de Jacob será fuego, y. La casa de José una llama, y la casa de. Esaú rastrojo, y se encenderán en ellos. Y los devorará, y no habrá. Restos de la casa de Esaú, porque el señor ha. Hablado. Diecinueve. Y los que están hacia el sur. Heredarán el monte de Esaú, y los que están en. Los llanos, los filisteos, y poseerán la tierra de Efraín, y la tierra de. Samaria, y Benjamín poseerá Galahad. Veinte y el cautiverio de este ejército de los hijos de Israel, todos los lugares de los cananeos. Incluso a Sarepta, y el cautiverio de Jerusalén. Que está en el Bósforo, poseerá las ciudades de. El sur. Veintiuno y los salvadores subirán al monte. Sion para juzgar el monte de Esaú, y el reino será para el señor. Profecía de Jonás. Ahora vino la palabra del señor a Jonás, el. Hijo de Amati, diciendo. Dos levántate y ve a Ninive, la gran ciudad, y. Predicad en ella, porque ha venido su maldad. Ante mí. Quince tomaron a Jonás y lo echaron en. El mar, y el mar dejó de bramar. Dieciséis y los hombres temieron a Jehová en gran manera. Y sacrificó víctimas al señor, e hizo. Votos. Ahora el señor preparó un gran pez para tragar. Hasta Jonas, y Jonas estaba en el vientre de un pez. Durante tres días y tres noches. Once y el señor habló al pez, y. Vomitó a Jonás en tierra firme. Y vino la palabra del señor a Jonás, el. Segunda vez diciendo. Dos levántate y ve a Ninive, la gran ciudad, y. Predica en él la predicación que yo te ordeno. Cuatro y Jonás comenzó a entrar en la ciudad uno. Día de viaje, y lloró y dijo, aún cuarenta. Días sin Ninive serán destruidos. Diez. Pero Dios vio sus obras, que eran. Se apartaron de su mal camino, y Dios tuvo misericordia. Con respecto al mal que había dicho que. Les haría, y no lo hizo. Y Jonás estaba sumamente turbado, y estaba. Enfadado. Dos y oró al señor, y dijo, te ruego, oh señor, no es esto lo que dije cuando. Estaba todavía en mi propio país, por lo tanto fui. Antes de huir a Tarsis, porque sé que tú. Eres un Dios misericordioso y misericordioso, paciente y de. Mucha compasión, y fácil de perdonar el mal. Tres y ahora, oh señor, te suplico que tomes mi. Vida de mí, porque mejor me es morir que. Vivir. Cuatro y el señor dijo, ¿crees que. Tienes razón para estar enojado. Cinco entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó. Hacia el lado oriental de la ciudad, e hizo. El mismo una cabina allí, y se sentó debajo de ella en el. Sombra, hasta que pudiera ver lo que le ocurriría a la. Ciudad. Seis y el señor Dios preparó una yedra, y. Subió por encima de la cabeza de Jonás, para ser una sombra. Sobre su cabeza, y para cubrirlo, porque estaba fatigado y Jonás se alegró mucho de la yedra. Siete pero Dios preparó un gusano cuando amaneció al día siguiente, y golpeó el. Yedra y se secó. Ocho y cuando salió el sol, el señor mandó un bien. Y el sol. Golpeó la cabeza de Jonás, y asó con. El calor, y deseaba para su alma que. Podría morir, y dijo, es mejor para mi morir. Que vivir. Nueve y el señor dijo a Jonás, ¿crees que. Tienes motivos para estar enojado por la yedra. Y. Dijo, estoy enojado con la razón hasta la muerte. Diez y el señor dijo, estás entristecido por. La yedra, por la que no has trabajado, ni. Lo hizo crecer, que en una noche brotó. Y en una noche pereció. Once y no perdonaré a Ninive, ese gran. Ciudad, en la que hay más de cien. Y veinte mil personas, que sepan. Distinguir entre su mano derecha y su. Izquierda, y muchas bestias. Profecía de Micheas. La palabra del señor, que vino a Micheas, el. Morastita, en los días de Joatán, a Caci. Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Tres. Porque aquí, el señor saldrá de. Su lugar, y descenderá, y hollará. Sobre las alturas de la tierra. Doce. Reuniré y reuniré a todos. A ti, oh Jacob, juntaré el remanente. De Israel, los juntaré como un rebaño en él. Redil, como ovejas en medio de los establos. Hará un tumulto a causa de la multitud. De hombres. Trece. Porque subirá el que abrirá el camino. Delante de ellos, se dividirán y pasarán. La puerta, y entrarán por ella, y su rey. Pasará delante de ellos, y el señor a la cabeza. De ellos. Ocho. Pero, sin embargo, estoy lleno de la fuerza del. Espíritu del señor, con juicio y poder, para. Declara a Jacob su maldad y a Israel. Su pecado. Once. Sus príncipes juzgaron por soborno, y ella. Sacerdotes han enseñado a sueldo, y sus profetas. Adivinaron por dinero, y se apoyaron en él. Señor, diciendo, no está el señor en medio de nosotros. Ningún mal vendrá entre nosotros. Doce. Por tanto, a causa de ti, Saeían será. Arado como un campo, y Jerusalén será como. Un montón de piedras, y el monte del templo como los lugares altos de los bosques. Y sucederá en los últimos días, que. El monte de la casa del señor será. Preparado en lo alto de las montañas, y alto. Por encima de las colinas, y la gente correrá hacia ella. Dos y vendrán muchas naciones de prisa, y. Decir, ven, subamos a la montaña de la. Señor, y a la casa del dios de Jacob, y. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en. Sus sendas, porque de Saeían saldrá la ley. Y la palabra del señor desde Jerusalén. Tres y juzgará entre muchos pueblos, y. Reprende a las naciones poderosas de lejos. Convirtieron sus espadas en rejas de arado, y sus. Lanzas en espadas, nación no tomará espada. Contra nación, ni aprenderán más la guerra. Cinco no creas a un amigo, y no confíes en un. Príncipe, aparta de ella las puertas de tu boca. Que duerme en tu seno. Seis porque el hijo deshonra al padre, y. La hija se levanta contra su madre, la. Nuera contra su suegra, y. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Catorce apacienta a tu pueblo con tu vara, el rebaño. De tu herencia, los que habitan solos en él. Bosque, en medio del carmelo, se alimentarán en. Vasan y Galad, según los días de antaño. Dieciocho quien es un dios como tú, que quita. Iniquidad, y pasa por el pecado del remanente. De tu herencia, enviará su furia en ningún. Más, porque se deleita en la misericordia. Diecinueve se volverá y tendrá misericordia de nosotros. Quitará nuestras iniquidades, y echará. Todos nuestros pecados al fondo del mar. Veinte cumplirás la verdad a Jacob, el. Misericordia a Abraham, que juraste. Nuestros padres desde los tiempos antiguos. Profecía de Nahum. La carga de Ninive. El libro de la visión de. Nahum, el elcesita. Dos, el Señor es un dios celoso y vengador. El Señor es vengador y tiene ira, el Señor. Se venga de sus adversarios, y es. Enojado con sus enemigos. Tres, el Señor es paciente y grande en poder. Y no limpiará ni absorberá al culpable. Los. Los caminos del Señor son en tempestad y torbellino. Y las nubes son el polvo de sus pies. Siete, el Señor es bueno y da fuerza en él. Día de angustia, y conoce a los que esperan en. Él. Ocho pero con un diluvio que pasa, él. Poner fin a su lugar, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Trece aquí que vengo contra ti, dice el Señor. De ejércitos, y quemaré tus carros hasta. Humo, y la espada devorará a tu joven. Leones, y talaré tu presa de la tierra. Y se oirá la voz de tus mensajeros. No más. Cinco y aquí que vengo contra ti, dice el Señor de. Ejércitos, y descubriré tu vergüenza en tu rostro. Y mostrará tu desnudez a las naciones, y. Tu vergüenza a los reinos. Seis y arrojaré sobre ti abominaciones, y. Te deshonrará, y hará un ejemplo de. L. Dieciocho. Tus pastores se han dormido, o rey de. Asiria, serán sepultados tus príncipes, tu pueblo. Están escondidos en las montañas, y no hay nadie que. Reunirlos. Diecinueve. Tu ruina no se oculta, tu llaga. Es penoso, todos los que han oído tu fama. Han aplaudido sus manos sobre ti, porque sobre. Quien no ha pasado de continuo tu maldad. Profecía de Habacuc. La carga que vio el profeta Habacuc. Trece. Tus ojos son demasiado puros para contemplar el mal, y. No puedes mirar la iniquidad. Porque lucas. Tú sobre los que hacen cosas injustas, y mantienes tu paz cuando el impío devora él. Hombre que es más justo que él mismo. Quince hay del que da de beber a su amigo. Y presenta su hiel y lo embriaga. Para que contemple su desnudez. Profecía de Sofonías. La palabra del Señor que vino a Sofonías, en los días de. Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Tres. Recogeré hombres y bestias, juntaré. Las aves del cielo y los peces del mar. Y los impíos se encontrarán con la ruina, y yo. Destruye a los hombres de la faz de la tierra, dice. El Señor. Cuatro. Y extenderé mi mano sobre Judá. Y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y yo. Destruirá de este lugar el remanente de Baal. Y los nombres de los guardianes de los templos con. Los sacerdotes. Tres. Buscad al Señor, todos los mansos de la tierra. Quebraron su juicio, buscad al justo. Busca a los mansos, si de alguna manera puedes esconderte. En el día de la indignación del Señor. Seis. Destruí las naciones, derribé sus torres, abrí sus caminos. Desierto, de modo que no haya quien pase. Sus ciudades están desoladas, no queda hombre ni habitante. Ocho. Por tanto, espérame, dice el Señor, en. El día de mi resurrección que ha de venir, ¿por qué? Mi juicio es reunir a los gentiles y. Recoger los reinos y derramar sobre ellos mi. Indignación, todo el ardor de mi ira, porque con el fuego. De mis celos será devorada toda la tierra. Nueve. Porque entonces devolveré al pueblo un. Labio elegido, para que todos invoquen el nombre de. Al Señor, y puedes servirle con un solo hombro. Once. En aquel día no te avergonzarás de. Todas tus obras en las que has transgredido. En mi contra porque entonces quitaré de la. En medio de ti tus orgullosos jactanciosos, y harás. No seas más elevado a causa de mi santo monte. Doce. Y dejaré en medio de ti un pobre. Y los necesitados, y esperarán en él. Nombre del Señor. Profecía de Aggeus. En el segundo año del rey Darío, en él. Sexto mes, en el primer día del mes, él. La palabra del Señor vino de la mano de Aggeus. El profeta, a Zorobabel, hijo de Salatiel. Gobernador de Judá, y a Jesús hijo de José de Ec. El sumo sacerdote, diciendo. Dos así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este. La gente dice, aún no ha llegado el momento de construir la casa del Señor. Seis ha sembrado mucho y traído poco. Ha comido, pero no ha tenido suficiente, usted. Han bebido, pero no se han saciado de bebida. Os habéis vestido, pero no habéis ido. Calentado, y el que ha ganado un salario, pon. En una bolsa con agujeros. Ocho y moveré a todas las naciones, y llegará el deseado de todas las naciones, y. Llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de. Hospedadores. Diez grande será la gloria de esta última casa. Más que de los primeros, dice Jehová de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, dice el Señor. De anfitriones. Veintitrés y derribaré el trono de los reinos, y destruiré la fortaleza del reino de los gentiles. Carro, y el que viaja en él, y él. Los caballos y sus jinetes descenderán, cada. Uno por la espada de su hermano. Veinticuatro en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, haré. Tomate, o Zorobabel, hijo de Salatiel, mi. Siervo, dice el Señor, y te pondrá como un. Sello, porque yo te he escogido, dice el Señor de. Hospedadores. Profecía de Zacarías. En el octavo mes, en el segundo año del rey. Darío, la palabra del Señor vino a Zacarías. Diciendo. Dos el Señor se ha enojado mucho con. Tus padres. Tres y les dirás, así dice él. Señor de los ejércitos, convertíos a mí, dice el Señor de. Ejércitos, y me volveré a ti, dice el Señor de. Hospedadores. Cuatro. No seas como tus padres, a quien es el primero. Los profetas han clamado, diciendo, así dice el Señor. De los ejércitos, apártate de tus malos caminos, y de. Tus pensamientos perversos, pero no escucharon. Ni me escucharon, dice el Señor. Y el Señor me mostró a Jesús, el sumo sacerdote. De pie ante el ángel del Señor, y Satanás. Se paró a su diestra para ser su adversario. Dos y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, y Jehová que escogió. Jerusalén te reprenda, no es esto un tizón. Arrancado del fuego. Tres y Jesús estaba vestido con ropas inmundas. Y se paró ante el rostro del ángel. Cuatro que respondió y dijo a los que estaban de pie. Delante de él, diciendo, quítale las vestiduras inmundas. Y él le dijo, he aquí yo. Has quitado tu iniquidad, y has vestido. Te conmuda de ropa. Cinco y dijo, pon una mitra limpia sobre su. Cabeza, y le pusieron una mitra limpia sobre la cabeza. Y lo vistió con ropas, y el ángel de. El Señor estaba de pie. Seis y el ángel del Señor protestó a Jesús. Diciendo. Siete así ha dicho Jehová de los ejércitos, si quieres. Anda en mis caminos y guarda mi ordenanza, tú también. Juzgarás mi casa y guardarás mis atrios. Y te daré algunos de los que están ahora. Presente aquí para caminar contigo. Ocho. Oye, Jesús, sumo sacerdote, tú y tú. Amigos que habitan delante de ti, porque son hombres presagios, porque he aquí, traeré mí. Siervo el oriente. Nueve. Porque he aquí la piedra que puse delante. Jesús, sobre una piedra hay siete ojos, he aquí, pondré su escultura, dice él. Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad. De esa tierra en un día. Y volvió el ángel que hablaba en mí, y. Me despertó, como un hombre que se despierta de. Su sueño. Dos y me dijo, ¿qué ves? Y yo. Dijo, he mirado, y aquí un candelero todo. De oro, y su lámpara en la parte superior, y él. Sobre ella siete lumbreras, y siete embudos. Por las lumbreras que estaban en su techo. Tres y sobre ella dos olivos, uno sobre él. Lado derecho de la lámpara, y el otro sobre él. Lado izquierdo del mismo. Cuatro y respondí, y dije al ángel que. Habló en mí, diciendo, ¿qué son estas cosas, mi? Señor. Cinco y el ángel que hablaba en mí respondió. Y me dijo, ¿no sabes lo que estás? Las cosas son. Y dije, no, mi señor. Seis y él respondió y me habló, diciendo. Esta es la palabra del señor a Zorobabel, diciendo, no con ejército, ni con ejército, sino con mi. Espíritu, dice el señor de los ejércitos. Ocho y vino a mi palabra de Jehová, diciendo. Nueve las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de esta casa, y sus manos acabarán. Y sabrás que el señor de los ejércitos. Me ha enviado a ti. Diez porque quien ha despreciado los días pequeños, y. Se alegrarán y verán caer en picado el estaño. De la mano de Zorobabel. Estos son los siete. Ojos del señor, que corren de un lado a otro por él. Toda la tierra. Once y respondí, y le dije, ¿qué? Están estos dos olivos en el lado derecho de. El candelero y su lado izquierdo. Doce respondí otra vez y le dije. ¿Cuáles son las dos ramas de olivo, que están por. Los dos picos dorados, en los que se encuentran los embudos. De oro. Trece y me habló, diciendo, ¿sabes tú? No lo que son estos. Y dije, no, mi señor. Catorce y dijo, estos son dos hijos de aceite que. Comparezca ante el señor de toda la tierra. Y me volví, alcé mis ojos y vi. Y aquí cuatro carros salieron de él. En medio de dos montes, y los montes fueron. Montañas de bronce. Dos en el primer carro iban caballos rojos, y en. El segundo carro de caballos negros. Tres y en el tercer carro caballos blancos, y. En el cuarto carro caballos grises y fuertes. Unos. Cuatro y respondí, y dije al ángel que. Habló en mí, ¿qué son estos, mi señor? Cinco y el ángel respondió y me dijo. Estos son los cuatro vientos del cielo, que van. Adelante para estar delante del señor de toda la tierra. Seis aquel en que iban los caballos negros. A la tierra del norte, y el blanco. Salió tras ellos, y los grises salieron. A la tierra del sur. Siete y los más fuertes salieron. Y trató de ir y correr de un lado a otro a través de. Toda la tierra. Y él dijo, ve, camina por la tierra, y caminaron por todo el. Tierra. Y sucedió en el cuarto año del rey. Darío, que la palabra del señor vino a. Zacarías, el cuarto día del noveno mes. ¿Qué es Casleú? Tres para hablar con los sacerdotes de la casa del. Señor de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, debe. Lloro en el quinto mes, o debo santificarme como lo he hecho durante muchos años. Cuatro. Y vino la palabra de Jehová de los ejércitos a. Yo, diciendo. Cinco. Habla a toda la gente de la tierra y. A los sacerdotes, diciendo, cuando ayunabas, y. Lloro en el quinto y séptimo mes por. Estos setenta años, me mantuviste en ayuno. Seis y cuando comiste y bebiste. No comáis y bebáis para vosotros. Nueve. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad. Vosotros, verdadero juicio, y mostrad misericordia y compasión cada uno por su hermano. Diez. Y no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Ningún hombre piensa mal en su corazón contra su. Hermano. Once. Pero no quisieron escuchar, y. Apartaron el hombro para partir, y ellos. Se taparon los oídos para no oír. Diez. Y tomé mi vara que se llamaba belleza. Y lo corté en pedazos para invalidar mi pacto. Que había hecho con toda la gente. Dos. Y sucederá en aquel día, dice. El señor de los ejércitos, que destruiré los nombres. De los ídolos de la tierra, y no serán más recordados, y quitaré el. Falsos profetas, y el espíritu inmundo del. Tierra. Tres. Y sucederá que cuando alguna. El hombre profetizará más, su padre y su. Madre que lo trajo al mundo. Dile, no vivirás, porque tú. Has hablado mentira en el nombre del señor. Y. Su padre, y su madre, sus padres. Traspasarlo, cuando profetice. Diecisiete. Y sucederá que el que. No subas de las familias de la tierra a Jerusalén. Adorar al rey, el señor de los ejércitos, habrá. No haya lluvia sobre ellos. Dieciocho. Y si la familia de Egipto no sube. Ni vendrá, ni será sobre ellos, sino. Habrá destrucción con la cual el señor. Golpeará a todas las naciones que no subirán a mantener. La fiesta de los tabernáculos. Diecinueve. Este será el pecado de Egipto, y este será el. Pecado de todas las naciones, que no subirá para guardar el. Fiesta de los tabernáculos. Veinte en aquel día, lo que está sobre las riendas. Del caballo será consagrado al señor. Calderos en la casa del señor serán como él. Viales ante el altar. Veintiuno y cada caldero en Jerusalén y Judá. Será santificado para el señor de los ejércitos, y todos. Que vendrá sacrificio, y tomará de ellos, y. Hervir en ellos, y el comerciante ser. No más en la casa del señor de los ejércitos en ese. Día. Profecía de Malaquías. La carga de la palabra del señor a Israel por. La mano de Malaquías. Dos. Yo te he amado, dice el señor, y tú. Has dicho, ¿en qué nos has amado? Era. No Esau hermano de Jacob, dice el señor, y. He amado a Jacob. Tres. Pero has aborrecido a Esau, y he hecho. Sus montañas en un desierto, y entregó su heredad a los dragones del desierto. Cuatro. Pero si Idam dijera, estamos destruidos. Pero volveremos y edificaremos lo que ha sido. Destruidos, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Edificarán, y yo derribaré, y ellos. Serán llamados los límites de la maldad, y el. Pueblo contra quien el señor está enojado para siempre. Catorce. Maldito el hombre engañoso que ha. Su rebaño un macho, y haciendo voto ofrenda en. Sacrifica lo débil al señor, porque yo. Soy un gran rey, dice el señor de los ejércitos, y mi. Espantoso es el nombre entre los gentiles. Y ahora, o vosotros, sacerdotes, este mandamiento es. Usted. Dos si no escuchas, y si no te acuestas. De corazón, para dar gloria a mi nombre, dice él. Señor de los ejércitos, enviaré pobreza sobre ti, y. Maldeciré tus bendiciones, y las maldeciré. Porque no te lo has tomado en serio. Catorce. Y has dicho, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre vosotros. Y la esposa de tu juventud, a quien despreciaste, sin embargo, ella era tu compañera y la esposa de. Tu pacto. Quince no la hizo uno, y ella es la. Residuo de su espíritu. ¿Y qué busca uno? Si no la simiente de Dios. Conserva entonces tu espíritu y. No desprecies a la mujer de tu juventud. Dieciséis cuando la aborreciere la repudiará. Dice el señor, dios de Israel, pero la iniquidad. Cubrirá su manto, dice Jehová de los ejércitos. Guarda tu espíritu y no desprecies. Diecisiete has cansado al señor con tu. Palabras, y dijiste, ¿en qué nos hemos cansado? Él. En eso dices, todo el que hace el mal. Es bueno a los ojos del señor, y esto agrada. Él, o seguramente donde está el Dios de juicio. Quince por eso ahora llamamos a los orgullosos. Dichoso, porque los que hacen la maldad están edificados. Y han tentado a Dios y son preservados. Dieciséis entonces los que temían a Jehová, hablaban cada uno con su prójimo, y Jehová dio oído, y lo oyó, y un libro de memorias. Fue escrito ante él para los que temen él. Señor, y piensa en su nombre. Diecisiete y serán mi posesión especial. Dice Jehová de los ejércitos, el día que yo juzgue, y los perdonaré como un hombre perdona. Su hijo, ¿qué le sirve? Dieciocho y volverás, y verás la diferencia entre el justo y el impío, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué aquí el día vendrá encendido como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad? Será rastrojo, y el día que vendrá será prenderles fuego, dice el Señor de los ejércitos. No les dejes raíz ni rama. Dos más para vosotros que teméis mi nombre, el Sol de se levantará la justicia, y la salud en sus alas, y saldrás y saltarás como becerros de la manada. Tres y pisotearás a los impíos cuando serán cenizas bajo la planta de tus pies en el día que haga esto, dice el Señor de los ejércitos. Cuatro acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, que le mandé en Jorab para todo Israel. Los preceptos y juicios. Cinco y aquí, te enviaré al profeta Elías. Antes de la llegada del gran y terrible día. Del Señor. Seis y convertirá el corazón de los padres. A los niños, y al corazón de los niños para. Sus padres, para que no venga y golpee la tierra. Con anatema. Primer libro de los macabeos. Ahora sucedió, después de eso Alejandro el. Hijo de Filipo el Macedonia, que reinó por primera vez. En Grecia, saliendo de la tierra de Cetim. Había derrocado a Darío, rey de los persas y. Medos. Dos peleó muchas batallas y tomó a los fuertes. Se apodera de todos, y mató a los reyes de la tierra. Tres y pasó hasta los extremos del. Tierra, y tomó el botín de muchas naciones, y. La tierra estaba en silencio ante él. Cuatro y reunió un poder, y un muy fuerte. Ejército, y su corazón se enalteció y se enalteció. Seis y después de estas cosas, cayó sobre. Su cama, y sabía que debía morir. Siete y llamó a sus siervos, los nobles que. Se criaron con él desde su juventud, y. Dividió su reino entre ellos, mientras. Aún estaba vivo. Nueve y sus siervos se hicieron reyes, cada uno en su lugar. Diez y todos se pusieron coronas. Después de su muerte, y sus hijos después de ellos, muchos. Años, y los males se multiplicaron en la tierra. Diecisiete y el reino fue establecido antes. Antíoco, y tenía la intención de reinar sobre él. Tierra de Egipto, para reinar sobre dos reinos. Dieciocho y entró en Egipto con un gran. Multitud, con carros y elefantes, y. Jinetes y un gran número de barcos. Diecinueve hizo guerra contra Ptolomeo, rey de. Egipto, pero Ptolomeo tuvo miedo de su presencia. Y huyeron, y muchos murieron heridos. Veinte y tomó las ciudades fuertes de la tierra. De Egipto, y tomó los despojos de la tierra de. Egipto. Veintiuno y después que Antíoco arrasó Egipto. En el año ciento cuarenta y tres, regresó. Y subió contra Israel. Veintidós y subió a Jerusalén con un gran. Multitud. Veintitrés y entró orgulloso en el santuario. Y quitó el altar de oro, y el candelero de la luz, y todos sus utensilios, y el mesa de proposición, y los vasos de vertido, y los frascos, y los pequeños morteros de oro, y los el velo, las coronas y el adorno de oro. Que estaba delante del templo, y los rompió. Todo en pedazos. Veinticuatro. Y tomó la plata y el oro, y el vasos preciosos, y tomó los tesoros escondidos que encontró, y cuando hubo tomado. Todo lejos, partió a su propio país. Treinta y tres y tomó los despojos de la ciudad, y lo quemó con fuego y derribó las casas. De ella y sus muros en derredor. Treinta y cinco y edificaron la ciudad de David con un. Muralla grande y fuerte, y con fuertes torres. Y les hizo una fortaleza. Treinta y seis y pusieron allí una nación pecadora, hombres malvados, y se fortificaron. En ella, y almacenaron armaduras, y víveres. Y recogió los despojos de Jerusalén. Treinta y siete y los puso allí, y se convirtieron en. Una gran trampa. Cuarenta y los habitantes de Jerusalén huyeron. A causa de ellos y la ciudad se hizo. La morada de extraños, y se convirtió en una. Ajena a su propia simiente, y sus hijos la abandonaron. Cincuenta y mandó que se construyeran altares, y. Templos, ídolos, carne de cerdo para inmolar, animales inmundos. Cincuenta y uno y que dejen a sus hijos. Incircuncisos, y que sus almas se contaminen con. Todas las inmundicias y abominaciones, hasta el fin. Que se olviden de la ley. Y. Cambia todas las justificaciones de Dios. Sesenta y cinco y muchos del pueblo de Israel decidieron consigo mismos que no comerían. Cosas inmundas, y prefirieron morir. Que ser contaminado con carnes inmundas. En aquellos días se levantó Matatías, el hijo de. Juan, hijo de Simeón, sacerdote de los hijos. Dejoarib, de Jerusalén, y se quedó en el. Montaña de Moudin. Siete. Y Matatías dijo, ¡Ay de mí, por tanto! Nací para ver la ruina de mi pueblo, y él. La ruina de la ciudad santa, y habitar allí, cuando se. Se entrega en manos de los enemigos. Ocho. Los lugares santos han llegado a manos de. Extraños, su templo se vuelve como un hombre sin. Honor. Diecisiete. Y a los enviados de Antíoco. Respondiendo, dijo a Matatías, tú eres un gobernante. Y un hombre honorable y grande en esta ciudad. Y adornado de hijos y hermanos. Dieciocho por tanto, ven tú primero y obedécelas. Mandamiento del rey, como lo han hecho todas las naciones. Y los hombres de Judá, y los que permanecen en. Jerusalén, y tú y tus hijos estaréis en. El número de amigos del rey, y enriquecido. Con oro y plata y muchos regalos. Diecinueve entonces Matatías respondió y dijo con. Voz fuerte, aunque todas las naciones obedecen al rey Antíoco, para apartarse cada uno del servicio de la ley de sus padres y consentir en su. Mandamientos. Veinte. Yo, mis hijos y mis hermanos obedeceremos. La ley de nuestros padres. Veintiún. Dios, tenga misericordia de nosotros, no es provechoso. Para que abandonemos la ley y los jueces de Dios. Veintidós. No escucharemos las palabras de. Rey Antíoco, ni sacrificaremos y. Transgredir los mandamientos de nuestra ley, ir. De otra manera. Veintitrés. Es ahora que dejó de hablar estas palabras. Vino un cierto judío a la vista de todos para. Sacrificio a los ídolos sobre el altar en la ciudad de. Moudin, según el mandamiento del rey. Veinticuatro. Y vio Matatías, y se entristeció, y. Le temblaron las riendas y se encendió su ira conforme al juicio de la ley, y corriendo. Sobre él lo mató sobre el altar. Veinticinco. Además, el hombre a quien el rey Antíoco. Había enviado, que los obligó a sacrificarse, él. Mató al mismo tiempo, y derribó el altar. Veintiséis. Y mostró celo por la ley, como fains. Lo hizo Zamri, hijo de Salomi. Veintiocho. Entonces él y sus hijos huyeron a los montes. Y dejaron todo lo que tenían en la ciudad. Veintinueve. Entonces muchos que buscaban juicio. Y justicia, descendió al desierto. Treinta y se quedaron allí, ellos y sus hijos, sus mujeres y sus ganados, porque. Las aflicciones aumentaron sobre ellos. Treinta y uno. Y fue dicho a los hombres del rey, y a. El ejército que estaba en Jerusalén, en la ciudad de. David, que ciertos hombres, que habían roto el. Mandamiento del rey, se fueron al. Lugares secretos en el desierto, y que muchos. Se fueron tras ellos. Treinta y dos. Y luego salieron hacia ellos. Y les hizo guerra en sábado. Treinta y tres. Y ellos les dijeron, aún resisten. Ven y haz según el edicto del rey. Antíoco, y vivirás. Treinta y cuatro. Y ellos dijeron, no saldremos. Ni obedeceremos el edicto del rey, de profanar. El día de reposo. Treinta y cinco. Y se apresuraron a darles batalla. Treinta y seis. Pero ellos no les respondieron, ni tampoco. Les arrojaron una piedra, ni taparon él. Lugares secretos. Treinta y siete. Diciendo, muramos todos en nuestra inocencia. Y el cielo y la tierra nos serán testigos. Que nos mataste injustamente. Treinta y ocho. Entonces les dieron batalla en sábado. Y fueron muertos, con sus esposas, y sus. Niños y su ganado, hasta el número de un. Mil personas. Treinta y nueve. Y Matatias y sus amigos se enteraron de. Y lo lloraron en gran manera. Cuarenta y uno. Y determinaron en ese día, diciendo. Cualquiera que venga contra nosotros para luchar. El día de reposo, pelearemos contra él, y. No todos moriremos, como nuestros hermanos que fueron. Muerto en los lugares secretos. Cuarenta y cinco. Y Matatias y sus amigos dieron la vuelta. Alrededor, y derribaron los altares. Cuarenta y seis. Y circuncidaron a todos los niños. A quien encontraron en los confines de Israel que. Fueron incircuncisos, e hicieron valientemente. Cuarenta y nueve. Se acercaban los días en que Matatias. Debe morir, y dijo a sus hijos, ahora. El orgullo y el castigo cobraron fuerza, y el. Tiempo de destrucción y el furor de la indignación. Cincuenta ahora pues, hijos míos, sed celosos. Por la ley, y entreguen sus vidas por el pacto. De tus padres. Cincuenta y uno. Y recuerda las obras del. Padres, lo que han hecho por sus generaciones, y recibiréis gran gloria, y un. Nombre eterno. Cincuenta y dos. Jesús no fue Abraham fiel en la tentación, y le fue contado por justicia. Cincuenta y tres. José, en el momento de su angustia, guardó la. Mandamiento, y fue hecho señor de Egipto. Cincuenta y cuatro. Pines, nuestro padre, por ser ferviente en él. Celo de Dios, recibió el convenio de un sacerdocio eterno. Cincuenta y cinco. Jesús, mientras cumplía la palabra, fue. Hecho gobernante en Israel. Cincuenta y seis. Caleb, por dar testimonio ante la congregación, recibió una herencia. Cincuenta y siete. David, por su misericordia, obtuvo el trono. De un reino eterno. Cincuenta y ocho. Elías, estando lleno de celo por la ley. Fue llevado al cielo. Cincuenta y nueve. Ananías, Azarías y Misael, al creer, fueron librados de la llama. Sesenta. Daniel, en su inocencia, fue liberado. De la boca de los leones. Sesenta y uno. Y así considera, a través de todas las generaciones. Para que ninguno de los que en él confía pierda sus fuerzas. Sesenta y dos. Y no temas las palabras del pecador, porque. Su gloria es estiércol y gusanos. Sesenta y tres. Hoy es exaltado y mañana. No será encontrado, porque ha sido devuelto a. Su tierra y su pensamiento se han reducido a nada. Sesenta y cuatro. Vosotros, pues, hijos míos, anímate y. Compórtate virilmente en la ley, porque por ella podrás. Sea glorioso. Sesenta y cinco. Y aquí, yo sé que tu hermano Simón es un hombre de consejo, escúchalo siempre. Y él será tu padre. Sesenta y seis. Y Judas Macabeo, que es valiente y. Fuerte desde su juventud, que sea el líder. De tu ejército, y él dirigirá la guerra del. Gente. Sesenta y siete. Y te llevarás a todos los que observen. La ley, y venga del mal de vuestro pueblo. Sesenta y ocho. Dad a los gentiles su recompensa, y. Presten atención a los preceptos de la ley. Setenta y murió en el año ciento cuarenta y seis, y fue sepultado por sus hijos en él. Sepulcros de sus padres, en Moudin, y todo Israel. Lloró por él con gran duelo. Entonces su hijo Judas, llamado Macabeo, se levantó. En su lugar. Dos y todos sus hermanos le ayudaron, y todos. Los que se habían unido a su padre. Y pelearon con alegría la batalla de. Israel. Trece Serón, capitán del ejército de Siria. Escuch que Judas había reunido una compa de. Los fieles y una congregación con él. Catorce Y él dijo que me conseguiré un nombre, y que. Sea glorificado en el reino, y derribará. Judas, y los que están con él, que han. Despreció el edicto del rey. Dieciocho Y Judas dijo, es un asunto fácil para. Muchos para ser encerrados en manos de unos pocos, y. No hay diferencia a la vista del dios de. Cielo para entregar con una gran multitud, o con. Una pequeña empresa. Diecinueve Porque el éxito de la guerra no está en la multitud del ejército, sino que la fuerza proviene de. Cielo. Veinte Vienen contra nosotros con multitud insolente y con orgullo, para destruirnos a nosotros y a nuestros. Esposas y nuestros hijos, y para tomar nuestro botín. Veintiuno Pero lucharemos por nuestra vida y nuestras leyes. Veintidós Y el Señor mismo los derribará. Delante de nuestro rostro, pero en cuanto a ti, no les temas. Veinticuatro Y lo persiguió por el descenso de. Metoron, incluso a la llanura, y cayó de. Ellos ochocientos hombres, y el resto huyó a. La tierra de los filisteos. Cinco Y Gorgias vino de noche al campamento de. Judas, y no halló a nadie, y los buscó. En las montañas, porque dijo, estos hombres huyen. De nosotros. Seis Y cuando se hizo de día, Judas se mostró. En la llanura con tres mil hombres solamente, que. Ni tenía armaduras ni espadas. Ocho Y Judas dijo a los hombres que estaban con. Él, no temáis a su multitud, ni os preocupéis. Miedo de su asalto. Diez Y ahora clamemos al cielo, y él. El Señor tendrá misericordia de nosotros y se acordará. El pacto de nuestros padres, y destruirá este. Ejército ante nuestro rostro este día. Quince Pero todos los últimos de ellos cayeron junto al. Espada y los persiguieron hasta Jezeron. E incluso a las llanuras de Idumea y de Azoto. Y de Hamnia, y cayeron de ellos al. Número de tres mil hombres. Dieciséis y Judas volvió de nuevo con su ejército. Que lo siguió. Veintiocho. Así que al año siguiente, Lysias reunió a sesenta mil hombres escogidos, y cinco. Mil jinetes para someterlos. Veintinueve y llegaron a Judea y acamparon. Sus tiendas en Betorón, y Judas los recibió. Con diez mil hombres. Treinta y cuatro y se unieron a la batalla, y cayó de. El ejército de Lysias cinco mil hombres. Treinta y cinco y cuando Lysias vio que sus hombres estaban. Pusieron en fuga, y cuán audaces eran los judíos, y. Que estaban listos para vivir o morir valientemente, fue a Antioquía y eligió soldados, que. Podrían volver a Judea con mayor. Números. Treinta y seis entonces Judas y sus hermanos dijeron, He aquí. Nuestros enemigos están desconcertados, subamos ahora para. Limpiar los lugares santos, y repararlos. Treinta y siete y todo el ejército se reunió, y. Subieron al monte Saean. Cuarenta y uno entonces Judas nombró hombres para luchar contra. Los que estaban en el castillo, hasta que hubieron. Limpió los lugares santos. Cuarenta y dos y eligió sacerdotes sin defecto. Cuya voluntad fue puesta sobre la ley de Dios. Cuarenta y tres y limpiaron los lugares santos, y. Quitó las piedras que habían sido profanadas en. Un lugar inmundo. Sesenta edificaron también en ese momento el monte. Saean, con altos muros y fuertes torres alrededor. Alrededor, no sea que vengan los gentiles en algún momento. Y pisarlo, como lo hicieron antes. Ahora sucedió, cuando las naciones alrededor. Sobre hoy que el altar y el santuario. Fueron edificados, como antes, que estaban muy enojados. Dos y pensaron destruir la generación. De Jacob que estaban entre ellos, y comenzaron. Matar a algunas personas y perseguirlas. Quince diciendo que los de Ptolomeo y de. Tiro y Sidón se reunieron contra. Ellos, y toda Galilea está llena de extraños, en. Para consumirnos. Diecisiete y Judas dijo a Simón, su hermano. Escoge a tus hombres, y ve y entrega tú. Hermanos en Galilea, y yo y mi hermano. Jonatán, irá al país de Galahad. Dieciocho y dejó a José, hijo de Zacarías. Y a Zarías, capitanes del pueblo, con él. Remanente del ejército en Judea, para mantenerlo. Diecinueve y les mandó, diciendo, tomen. Vosotros el cargo de este pueblo, pero no hagas la guerra. Contra los paganos, hasta que volvamos. Veinte ahora se asignaron tres mil hombres para. Simón, para ir a Galilea, y ocho mil para. Judas, para ir a la tierra de Galahad. Veintiuno y Simón fue a Galilea y peleó. Muchas batallas con los paganos, y los paganos estaban desconcertados ante su rostro, y él. Los persiguió hasta la puerta de Ptolomeo. Veintidós y cayeron de los paganos casi tres. Mil hombres, y tomó el botín de ellos. Veinticuatro y Judas Macabeo y Jonatán, su. Hermano, cruzó el Jordán y pasó tres. Días de viaje por el desierto. Treinta y cinco y Judas se desvió hacia Maspá, y. Asaltado, y lo tomó, y mató a todos los hombres. De ella, y tomó sus despojos y la quemó. Con fuego. Treinta y seis de allí partió y tomó a Casbón. Y Majet, y Bouze, y el resto de las ciudades. De Galahad. Treinta y siete. Pero después de esto, Timoteo reunió a otro. Ejército, y acampó frente a Rapón, más allá. El torrente. Cuarenta y Timoteo dijo a los capitanes de su. Ejército, cuando Judas y su ejército se acercan al. Torrente de agua, si pasa por encima de nosotros primero. No podrá resistirle, porque él. Ciertamente prevalecerá sobre nosotros. Cuarenta y uno. Pero si tiene miedo de pasar y acampar. Al otro lado del río, pasaremos por encima. A ellos, y prevalecerá contra él. Cuarenta y dos. Ahora bien, cuando Judas se acercó al torrente de. Agua, puso a los escribas del pueblo por él. Torrente, y les ordenó, diciendo, sufren. Ningún hombre que se quede atrás, pero que todos vengan a la. Batalla. Cuarenta y tres. Y pasó a ellos primero, y todos. El pueblo después de él, y todos los paganos fueron. Desconcertados ante ellos, y tiraron. Sus armas, y huyeron al templo que estaba. En Carnaim. Cuarenta y cuatro. Y tomó esa ciudad, y el templo que él. Quemado con fuego, con todo lo que había en él. Y Carnaim fue sometido, y no pudo soportar. Contra el rostro de Judas. Cincuenta y cinco. Ahora bien, en los días en que Judas y Jonatán. Estaban en la tierra de Galad, y Simón su. Hermano en Galilea, antes de Ptolomeo. Cincuenta y seis. José, hijo de Zacarías, y Azarías. Capitán de los soldados, escuchado del buen éxito. Y las batallas que se libraron. Cincuenta y siete. Y él dijo, Consigamos también un nombre para nosotros. Y vayamos a luchar contra los gentiles que están. A nuestro alrededor. Cincuenta y ocho. Y encargó a los que estaban en. Su ejército, y se dirigieron hacia Jamnia. Cincuenta y nueve. Y Gorgias y sus hombres salieron del. Ciudad, para darles batalla. Sesenta y José y Azarías huyeron. Y fueron perseguidos hasta los límites de Judea. Cayó en ese día, del pueblo de Israel. Unos dos mil hombres, y hubo una gran. Derrocamiento del pueblo. Sesenta y uno. Porque no escucharon a Judas y. Sus hermanos, pensando que debían actuar con valentía. Sesenta y dos. Pero no eran de la simiente de esos hombres. Por quien la salvación fue traída a Israel. Sesenta y tres. Y los varones de Judá fueron engrandecidos sobremanera a los ojos de todo Israel, y de todos los. Naciones donde se escuchó su nombre. Sesenta y cuatro. Y el pueblo se reunió con ellos con. Aclamaciones gozosas. Sesenta y cinco. Entonces Judas y sus hermanos salieron. Y atacó a los hijos de Esaú, en la tierra. Hacia el sur, y se llevó a Chevron y a ella. Ciudades, y quemó sus muros, y la. Torres a su alrededor. Ahora el rey antíoco estaba pasando por el. Países más altos, y escuchó que la ciudad de. El y Maís en Persia, era muy famoso, y. Abundantes en plata y oro. Tres vino, pues, y procuró tomar la ciudad y. Saquearlo, pero no pudo, porque él. El diseño les era conocido a los que estaban en la ciudad. Cuatro. Y se levantaron contra él en batalla, y. Huyó de allí y partió con. Gran tristeza, y regresó hacia Babilonia. Once. Y dije en mi corazón, en cuanto. Tribulación he venido, y en que inundaciones de. Dolor en lo que ahora estoy, yo que era agradable. Y amado en mi poder. Doce. Pero ahora recuerdo los males que hice en. Jerusalén, de donde también quité todos los. Despojos de oro y plata que había en él, y yo. Enviado para destruir a los habitantes de Judasín. ¿Por qué? Trecese, por tanto, que por esta causa estos. Males me han encontrado, y he aquí que perezco con. Gran dolor en tierra extraña. Catorce entonces llamó a Felipe, uno de sus amigos. Y lo nombró regente de todo su reino. Treinta y dos y Judas salió del castillo. Y trasladó el campamento a Bezacarán, sobre. Contra el campamento del rey. Treinta y tres y el rey se levantó antes de que amaneciera. E hizo que sus tropas avanzaran ferozmente hacia. El camino de Bezacarán, y los ejércitos. Se prepararon para la batalla, y. Sonaron las trompetas. Cuarenta y dos y Judas y su ejército se acercaron para la batalla, y cayeron del ejército del rey seiscientos. Hombres. Cuarenta y siete entonces vieron la fuerza del rey. Y la fiereza de su ejército, se apartó de. Ellos. Cuarenta y ocho pero el ejército del rey subió contra ellos. A Jerusalén, y el ejército del rey levantó su. Tiendas contra Judea y el monte Sahían. Cuarenta y nueve e hizo las paces con los que estaban. En Betsura, y salieron de la. Ciudad, porque no tenían víveres, estando cerrada. Allá arriba, porque era el año de descanso de la tierra. Cincuenta y el rey tomó Betsura, y puso. Hay una guarnición para mantenerlo. Cincuenta y cinco. Ahora Alicia soy yo que Felipe, quien rey. Antíoco, mientras vivía, había designado para traer. A su hijo, Antíoco, y a reinar. Cincuenta y seis. Regresó de Persia, y media, con. El ejército que iba con él y que buscaba. Para hacerse cargo de los asuntos del reino. Cincuenta y siete. Por tanto, se apresuró a ir y dijo a. Al rey y a los capitanes del ejército, cada día nos deterioramos y nuestra provisión de víveres es pequeña. Y el lugar al que sitiamos es fuerte, y. Depende de nosotros poner orden en los asuntos de. El reino. Cincuenta y ocho. pues, lleguemos a un acuerdo con estos hombres y hagamos las paces con ellos. Y con toda su nación. Sesenta y la propuesta fue aceptable en él. Vista del rey y de los príncipes, y envió. A ellos para hacer las paces, y lo aceptaron. Sesenta y uno. Y el rey y los príncipes juraron. Ellos, y salieron de la fortaleza. Sesenta y dos. Entonces el rey entró en el monte Saiyan. Y vio la fuerza del lugar, y rápidamente. Rompió el juramento que había hecho y dio la orden de derribar el muro de alrededor. Sesenta y tres. Y partió apresuradamente y regresó a. Antioquía, donde encontró a Felipe maestro de la. Ciudad, y peleó contra él, y tomó la. Ciudad. En el año ciento cincuenta y uno, Demetrio. Hijo de Seleuco, partió de la ciudad de. Roma, y llegó con pocos hombres a una ciudad de. La costa del mar, y allí reino. Cinco y vinieron a él los hombres malvados e impíos de Israel, y Alcimo estaba a la cabeza. De ellos, que deseaba ser sumo sacerdote. Seis y acusaron al pueblo ante el rey. Diciendo, Judas y sus hermanos han destruido. Todos tus amigos, y nos ha echado de nuestro. Tierra. Siete ahora, pues, envía a algunos hombres a quienes. Más confiado, y déjalo ir, y ver todos los estragos. Ha hecho entre nosotros, y en el rey. Tierras, y que castigue a todos sus amigos y a sus. Ayudantes. Ocho entonces el rey eligió a Báquides, uno de sus. Amigos, que gobernaban más allá del gran río en él. Reino, y fue fiel al rey, y él. Lo envió. Veintidós y los que perturbaban al pueblo acudieron a él, y se apoderaron de la tierra de Judá. En su poder, e hicieron mucho daño en Israel. Veintitrés y Judas vio todos los males que Alcimus. Y los que estaban con él, hicieron con los niños. De Israel, mucho más que los gentiles. Veinticuatro y salió por todos los términos de Judea. Alrededor, y se vengó de los hombres. Que se había revelado, y dejaron de salir. Más en el país. Veintiséis y el rey envió a Nicanor, uno de sus principales señores, que era un gran enemigo de Israel, y le ordenó que destruyera al pueblo. Veintisiete y Nicanor llegó a Jerusalén con un gran ejército, y envió a Judas y a su hermanos con engaño, con palabras amables. Veintiocho diciendo, que no haya peleas entre tú y yo, vendré con algunos hombres, para ver tus rostros con paz. Veintinueve y vino a Judas, y los saludaron. Unos a otros en paz, y los enemigos fueron dispuesto a llevarse a Judas por la fuerza. Treinta y Judas supo que él. Vino a él con engaño, y fue mucho. Le tenía miedo, y no quería ver su rostro en ningún momento. Más. Treinta y uno y Nicanor supo que su consejo había sido descubierto, y salió a pelear contra Judas. Cerca de Capar Salama. Treinta y dos y cayó del ejército de Nicanor casi. Cinco mil hombres, y huyeron a la ciudad de David. Treinta y tres y después de esto, Nicanor subió al monte. Saean, y algunos de los sacerdotes y el pueblo. Salió a saludarlo pacíficamente y a mostrarle. En los holocaustos que se ofrecieron por el rey. Treinta y cuatro. Pero él se burló de ellos y los despreció, y. Abusó de ellos, y habló con orgullo. Treinta y cinco. Y juró con ira, diciendo, a menos que Judas. Y su ejército se ha entregado en mis manos, tan pronto. Como siempre que vuelva en paz, quemaré esta casa. Y salió con gran rabia. Treinta y nueve. Entonces salió Nicanor de Jerusalén. Y acampó cerca de Betorón, y un ejército. De Siria se unió a él. Cuarenta pero Judas lanzó en Adarsa con tres. Mil hombres, y Judas oró y dijo. Cuarenta y uno, oh señor, cuando los enviados por el rey. Senaquerib te blasfemó, un ángel salió. Y mató de ellos ciento ochenta y cinco mil. Cuarenta y dos, así destruya hoy este ejército ante nuestros ojos y haga saber al resto que ha hablado. Mal contra tu santuario, juzgadlo tú. Según su maldad. Cuarenta y tres, y los ejércitos se unieron a la batalla el día trece del mes, Adar, y el ejército de Nicanor fue derrotado, y él mismo fue el primero. Muerto en la batalla. Cincuenta y la tierra de Judá estuvo tranquila por un corto tiempo. Ahora Judas se enteró de la fama de los romanos. Que son poderosos y fuertes, y de buena gana. Estar de acuerdo con todas las cosas que se les soliciten. Y que quien quiera que haya venido a ellos. Han hecho amistad con ellos, y que son. Poderoso en el poder. Diecisiete. Judas eligió a Eupolemo, hijo de Juan. El hijo de Jacob, y Hasson, el hijo de Eleazar. Y los envió a Roma para hacer una liga de. Amistad y confederación con ellos. Dieciocho. Y para que pudieran despegar de ellos. El yugo de los griegos, porque vieron que. Oprimió el reino de Israel con servidumbre. Diecinueve y fueron a Roma, un viaje muy largo, y entraron en la casa del senado, y. Dijo. Veinte Judas Macabeo y sus hermanos, y. El pueblo de los judíos, nos ha enviado a ti para. Hacer alianza y paz contigo, y que nosotros. Pueden estar registrados sus confederados y amigos. Veintiuno y la propuesta fue agradable en su. Visión. Veintidós y esta es la copia del escrito que. Escribieron de nuevo, esculpidos en tablas de bronce. Y enviado a Jerusalén, para que fuera con. Ellos allí para un memorial de la paz y la alianza. Veintitrés el buen éxito a los romanos. Y al pueblo de los judíos por mar y por tierra. Para siempre, y lejos esté la espada y el enemigo de. Ellos. Veinticuatro pero si viene primero alguna guerra contra él. Romanos, o cualquier era de sus confederados, en todos sus. Dominios. Veinticinco la nación de los judíos los ayudará. Según el tiempo dirija, con todas sus. Corazón. Veintiséis. Ni les darán, mientras. Están peleando, o les proveen de trigo, o. Armas, o dinero, o barcos, como ha parecido bien. A los romanos, y obedecerán sus órdenes. Sin tomar nada de ellos. Veintisiete. De la misma manera también si la guerra vendrá primero. Sobre la nación de los judíos, los romanos. Ayúdalos con todo su corazón, según él. El tiempo les permitirá. Veintiocho y no se les dará a los que. Acudir en su ayuda, ya sea trigo o armas, o. Dinero, o barcos, como le ha parecido bien al. Romanos, y guardarán sus órdenes. Sin engaños. Veintinueve. Según estos artículos, los romanos. Pacto con el pueblo de los judíos. Treinta y, si después de esto, una parte u otra. Tendrá la intención de agregar a estos artículos, o. Quitar cualquier cosa, pueden hacerlo en su. Placer, y todo lo que agreguen no tomen. De distancia, será ratificado. Treinta y uno además, en cuanto a los males que. Demetrio, el rey, ha hecho contra ellos. Le hemos escrito, diciendo, ¿Por qué has. Hizo pesado tu yugo sobre nuestros amigos y aliados. Los judíos. Treinta y dos y, por tanto, vuelven a nosotros para quejarse de ti, les haremos justicia y. Haz la guerra contra ti por mar y por tierra. Capítulo 9. Mientras tanto, cuando Dimitrias escuchó eso. Nicanor y su ejército cayeron en batalla, él. Envió de nuevo a Báquides y al cimo a Judea. Y el a la derecha de su ejército con ellos. Seis y vieron la multitud del ejército que. Eran muchos, y se apoderaron de grandes. Miedo, y muchos se retiraron de la. Campamento, y de ellos no quedaba más que. Ochocientos hombres. Ocho entonces dijo a los que quedaban, vamos a. Levántate y ve contra nuestros enemigos, si podemos. Capaz de luchar contra ellos. Nueve. Pero ellos lo disuadieron, diciendo, vamos a. No poder, pero salvemos nuestras vidas ahora, y. Regrese con nuestros hermanos, y luego lucharemos. Contra ellos, porque somos pocos. Diez. Entonces Judas dijo, Dios no permita que. Haz esto y huye de ellos, pero si. Que llegue nuestro tiempo, muramos valientemente por nuestra. Hermanos, y no manchemos nuestra gloria. Once y el ejército salió del campamento. Y ellos se pusieron frente a ellos, y él. Los jinetes se dividieron en dos tropas, y los. Honderos y arqueros, iban delante del ejército. Y los que estaban en el frente eran todos hombres de. Valor. Dieciocho y Judas fue asesinado, y el resto huyó. Lejos. Diecinueve y Jonatán y Simón tomaron a Judas, su. Hermano, y los sepultaron en el sepulcro de su. Padres, en la ciudad de Moudin. Veintitrés y sucedió que, después de la muerte de. Judas, que los malvados empezaron a manifestar su. Cabezas en todos los confines de Israel, y todos los. Se levantaron obreros de iniquidad. Veinticuatro en aquellos días hubo una gran hambruna. Y ellos y todo su país se rindieron a Báquides. Veinticinco y Báquides escogió a los malvados, y. Los hizo señores del país. Veintiséis y buscaron e hicieron diligente. Buscar a los amigos de Judas, y trajo. A Báquides, y se vengó de. Ellos, y abusó de ellos. Veintiocho y se reunieron todos los amigos de Judas. Y le dijo a Jonatán. Veintinueve desde que murió tu hermano Judas, no hay. Un hombre como él para salir contra nuestros enemigos. Báquides, y los enemigos de nuestro. Nación. Treinta ahora, pues, te hemos elegido este. Día para ser nuestro príncipe y capitán en su lugar. Para pelear nuestras batallas. Treinta y dos. Y Báquides lo supo, y. Trató de matarlo. Treinta y siete. Después de esto se les dijo a Jonatán y a Simón. Su hermano, que los hijos de Jambri hicieron. Un gran matrimonio, y traíamos a la novia. De Madahaba, la hija de uno de los grandes. Príncipes de Canaán, con gran pompa. Treinta y ocho y se acordaron de la sangre de Juan. Su hermano, y ellos subieron y se escondieron debajo del encubierto del monte. Treinta y nueve y ellos alzaron los ojos y vieron, y. He aquí un tumulto y una gran preparación. Cuarenta y se levantaron contra ellos desde él. Lugar donde tendieron una emboscada y los mataron. Y cayeron muchos heridos, y el resto huyó. A las montañas, y se llevaron todos sus. Botín. Cuarenta y tres y Báquides lo oyó, y vino. El día de reposo hasta la orilla del Jordán. Con un gran poder. Cuarenta y nueve y cayó del lado de Báquides ese día un. Mil hombres, y volvieron a Jerusalén. Cincuenta y edificaron ciudades fuertes en Judea. Fortaleza que estaba en Jericó, y en Ammaus, y. En Betorón, y en Betel, y Tamnata, y. Para Itopo, con altos muros y puertas. Y bares. Cincuenta y cinco. En ese momento fue herido Alcimo, y. Sus obras fueron obstaculizadas, y su boca fue. Se detuvo, y fue tomado con una parálisis, de modo que. Ya no pudo hablar una palabra, ni dar orden. Sobre su casa. Cincuenta y seis. Y Alcimo murió en ese momento en gran. Tormento. Cincuenta y siete. Y vio Báquides que Alcimo había muerto. Y volvió al rey, y la tierra fue. Tranquilo durante dos años. Cincuenta y ocho. Y todos los impíos celebraron un concilio, diciendo. He aquí a Jonatán y a los que están con él. Morar en paz y sin miedo, ahora, por lo tanto. Traigamos a Báquides aquí, y él tomará. Todos ellos en una noche. Cincuenta y nueve fueron, pues, y le aconsejaron. Sesenta y cinco. Pero Jonatán dejó a su hermano Simón en. La ciudad y salí al campo, y. Vino con varios hombres. Sesenta y seis. Y hirió a Odares y a sus hermanos, y. Los hijos de Paserón, en sus tiendas, y él. Comenzó a matar y a aumentar sus fuerzas. Sesenta y siete. Pero Simón y los que estaban con él. Salió de la ciudad y quemó los motores. Sesenta y ocho. Y pelearon contra Báquides, y él. Fue desconcertado por ellos, y lo afligieron. Sobremanera, por su consejo y su empresa. Fue en vano. Setenta y Jonatán lo supo, y. Le envió embajadores para hacer las paces con. Él, y devolverle los prisioneros. Setenta y uno. Y él lo aceptó de buena gana, e hizo conforme a sus palabras, y juró que lo haría. No le hagáis daño en todos los días de su vida. Setenta y dos. Y le devolvió los prisioneros que. Que antes había sacado de la tierra de Judá, y. Regresó y se fue a su propio país. Y no entró más en sus fronteras. Setenta y tres. Y cesó la espada de Israel, y. Jonatán habitó en Machmas, y Jonatán comenzó allí a juzgar al pueblo, y destruyó. Los impíos de Israel. Ahora, en el año ciento sesenta, Alejandro, el hijo de Antíoco, apellidado el Ilustre, subió y tomó a Ptolomeo, y ellos. Lo recibió, y reinó allí. Diez y habitó Jonatán en Jerusalén, y comenzó a edificar y a reparar la ciudad. Cincuenta y siete salió, pues, Ptolomeo de Egipto con. Cleopatra su hija, y llegó a Ptolomeo, en el año ciento sesenta y dos. Cincuenta y ocho. Y el rey Alejandro le salió al encuentro, y le dio. Él su hija, Cleopatra, y celebró. Su matrimonio en Ptolomeo con gran gloria, después de. La manera de los reyes. Cincuenta y nueve. Y el rey Alejandro escribió a Jonatán. Que viniera a encontrarse con él. Sesenta y fue honorablemente a Ptolomeo, y. Allí conoció a los dos reyes, y les dio. Mucha plata y oro, y presentes, y él. Hallaron gracia ante sus ojos. Setenta y siete. Apolonio se enteró y tomó. Tres mil jinetes y un gran ejército. Setenta y ocho y fue a Azotus, como uno que estaba. Haciendo un viaje, e inmediatamente salió. A la llanura, porque tenía un gran número de jinetes, y confiaba en ellos. Y. Jonatán lo siguió hasta Azoto, y ellos. Se unió a la batalla. Ochenta y dos. Entonces Simón sacó su ejército y atacó a la legión, porque la gente de a caballo estaba fatigada, y se sintieron desconcertados por él y huyeron. Ochenta y tres. Y los que estaban esparcidos por él. Janura huyó a Azoto y entró en Bet-Dagón. El templo de su ídolo, allí para salvarse. Ochenta y cuatro. Pero Jonatán prendió fuego a Azoto, y él. Ciudades que estaban a su alrededor, y tomaron él. Despojos de ellos y del templo de Dagón, y todo. A los que habían huido a ella, los quemaba. Ochenta y cinco. Así que los que fueron muertos a espada, con. Los que fueron quemados, fueron casi ocho mil. Hombres de arena. Ochenta y ocho. Y sucedió que cuando Alejandro. El rey oyó estas palabras, que honró. Jonatán aún más. Ochenta y nueve. Y le envió una hebilla de oro, como él. Costumbre es, darse a los que son de la realeza. Sangre. Y le dio a Kikaron, y todos los. Fronteras del mismo, en posesión. Y el rey de Egipto reunió a un. Ejército, como la arena que yace a la orilla del mar. Y muchas naves, y trató de apoderarse del reino de Alejandro con engaño, y unirlo a su. Propio reino. Dos. Y salió a Siria con paz. Palabras y le abrieron las ciudades, y se encontraron. Él, porque el rey Alejandro les había ordenado que fueran. Fuera a encontrarlo, porque era su padre en. Ley. Tres. Cuando Ptolomeo entró en las ciudades. Puso guarniciones de soldados en cada ciudad. Cinco. Y le dijeron al rey que Jonatán había. Hecho estas cosas, para hacerlo odioso, pero él. El rey guardó silencio. Ocho. Y el rey Ptolomeo se hizo con el dominio de él. Ciudades junto al mar, incluso hasta Seleucia, y él. Ideó planes malvados contra Alejandro. Trece. Y Ptolomeo entró en Antioquía, y. Poner dos diademas sobre su cabeza, la de Egipto. Y el de Asia. Quince. Y cuando Alejandro se enteró, vino. Para darle batalla, y el rey Ptolomeo trajo. Adelante su ejército, y lo enfrentó con un gran poder. Y ponerlo en fuga. Dieciséis. Y Alejandro huyó a Arabia, allí para. Ser protegido, y el rey Ptolomeo fue exaltado. Diecisiete. Y Zabdiel el árabe le quitó la cabeza a Alejandro, y se la envió a Ptolomeo. Dieciocho. Y murió el rey Ptolomeo al tercer día, y los que estaban en las fortalezas fueron. Destruido por los que estaban dentro del campamento. Diecinueve. Y reinó Demetrio en el ciento y. Sexagésimo séptimo año. Veinte. En aquellos días, Jonatán se reunió. Los que estaban en Judea, para tomar el castillo que. Estaba en Jerusalén, e hicieron muchas máquinas. De guerra contra ella. Veintiuno. Entonces unos hombres malvados que odiaban a sus. Propia nación, se fue al rey Demetrio, y. Le dijo que Jonatán estaba sitiando el castillo. Veintitrés. Pero cuando Jonatán oyó esto, ordenó. La asedian todavía, y eligió algunas de las. Ancianos de Israel y de los sacerdotes, y pusieron. El mismo en peligro. Veintiocho. Y Jonatán pidió al rey que. Liberaría a Judea de tributos, y él. Tres gobiernos, y Samaria, y sus límites, y le prometió trescientos talentos. Veintinueve. Y el rey consintió, y escribió cartas a Jonatán de todas estas cosas, a este efecto. Sesenta y siete. Entonces, Jonatán y su ejército acamparon junto a. El agua de Genesar, y antes de que amaneciera. Estaban listos en la llanura de Hase. Sesenta y ocho. Y aquí, el ejército de extraños se reunió. En la llanura, y tendieron una emboscada para. Él en las montañas, pero salió contra. Ellos. Sesenta y nueve. Y los emboscados se levantaron de. Sus lugares, y se unieron a la batalla. Setenta y todos los que estaban del lado de Jonatán huyeron. Y ninguno quedó de ellos, excepto Matatías, él. Hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfi. Capitán en jefe del ejército. Setenta y dos. Y Jonatán se volvió hacia ellos para la batalla, y los hizo huir, y pelearon. Setenta y tres. Y los de su parte que huyeron vieron esto, y. Se volvieron de nuevo hacia él, y todos con él. Perseguido a los enemigos, incluso a Cades, a sus propios. Campamento, y llegaron hasta allí. Setenta y cuatro. Y cayeron de los extranjeros en ese día tres. Mil hombres, y Jonatán volvió a Gernsalem. Y Jonatán vio que el tiempo le servía, y. Eligió a ciertos hombres y los envió a Roma. Para confirmar y renovar la amistad con ellos. Dos y envió cartas a los espartanos y a. Otros lugares, según la misma forma. Veinticuatro Jonatán oyó que los generales de. Dimitrías regresó con un ejército mayor. Que antes para luchar contra él. Veinticinco salió, pues, de Jerusalén y se encontró con. En la tierra de Amat, porque no les dio. Hora de entrar en su país. Veintiséis y envió espías a su campamento, y ellos. Regresó y le trajo la noticia de que tenían la intención de encontrarlos en la noche. Veintisiete y cuando se puso el sol, Jonatán ordenó a sus hombres que velaran y que estuvieran en armas todos. Toda la noche listo para luchar, y puso centinelas alrededor del campamento. Veintiocho y los enemigos oyeron que Jonatán y sus hombres estaban listos para la batalla, y estaban heridos de temor y pavor en su corazón, y encendieron fuego en su campamento. Treinta y Jonatán los siguió, pero no los alcanzó, porque habían pasado el río. Eleuterus. Cuarenta y dos cuando Trifón vio que Jonatán vino con un gran ejército, no se atrevió a estirar. Extendió su mano contra él. Cuarenta y tres pero lo recibió con honra, y lo recomendó a todos sus amigos, y le dio presenta, y orden a sus tropas que obedezcan. Él, como él mismo. Cuarenta y cuatro y dijo a Jonatán, ¿por qué has perturbado a todo el pueblo, mientras que no tenemos guerra? Cuarenta y cinco ahora, por lo tanto, envíelos de regreso a su propias casas, y escoge algunos hombres que puedan estar contigo, y ven conmigo a Ptolomeo. Y te lo entregaré a ti, y al resto de la fortalezas, y el ejército, y todos los que tienen cualquier cargo, y volveré y me iré, porque esta es la causa de mi venida. Cuarenta y seis y Jonatán le creyó e hizo como él. Dijo, y envió a su ejército, y se fueron a la tierra de Judá. Cuarenta y siete Pero él se quedó con tres mil hombres, de los cuales envió a dos mil a Galilea, y mil fueron con él. Cuarenta y ocho ahora, tan pronto como Jonatán entró en Ptolomeo, los de Ptolomeo cierran las puertas de la ciudad, y lo tomaron, y todos los que vinieron con él lo mataron a espada. Cuarenta y nueve Entonces Trifón envió un ejército y jinetes a Galilea y a la gran llanura, para destruir toda la compañía de Jonatán. Cincuenta Pero ellos, cuando entendieron que Jonatán y todos los que estaban con él fueron llevados y matados, alentados unos a otros, y saliendo preparado para la batalla. Cincuenta y uno Entonces los que habían venido después de ellos, viendo que defendieron sus vidas, regresaron. Cincuenta y dos Después de lo cual todos entraron pacíficamente. La tierra de Judá y se lamentaron por Jonatán. Y los que habían estado con él, en gran manera. E Israel se lamentó con gran lamento. Cincuenta y tres Entonces todos los paganos que estaban alrededor sobre ellos, trató de destruirlos. Para ellos. Dijo. Cincuenta y cuatro No tienen príncipe ni quien los ayude. Ahora, pues, hagamos la guerra contra ellos, y quitarles el recuerdo de entre hombres. Ahora Simon escuchó que Trifón se estaba reuniendo juntos un gran ejército para invadir la tierra de Judá y destruirlo. Dos y viendo que la gente estaba aterrorizada y aterrorizado, subió a Jerusalén y se reunió la gente. Seis Vengaré, pues, a mi nación y al santuario, a nuestros hijos y a mis mujeres, por todos los los paganos se reúnen para destruirnos. De mera malicia. Siete Y el espíritu del pueblo se encendió. Tan pronto como escucharon estas palabras. Ocho Y ellos respondieron a gran voz, diciendo Tú eres nuestro líder en lugar de Judas, y Jonatán, tu hermano. Nueve Pelea nuestras batallas, y haremos todo lo que nos digas. Diez Reuniendo así a todos los hombres de guerra. Se apresuró a acabar con todos los muros de Jerusalén. Y la fortificó alrededor. Once Y envió a Jonatán, hijo de Absalón, y con él un nuevo ejército, a Joppe, y echó fuera a los que estaban en él, y él mismo. Permaneció allí. Doce Y Trifón retirado de Ptolomeo. Con un gran ejército, para invadir la tierra de Judá. Y Jonatán estaba con él bajo custodia. Trece Pero Simón acampó en Haddús, en frente. El avión. Catorce Y cuando Trifón comprendió que Simón se había levantado en lugar de su hermano. Jonatán, y que tenía la intención de unirse a la batalla con. Él, le envió mensajeros. Quince Diciendo, hemos detenido a tu hermano. Jonatán, por el dinero que debía en él. Cuenta del rey, en razón de los asuntos que él. Tuvo la gestión de. Dieciséis Pero ahora envía cien talentos de plata. Y sus dos hijos por rehenes, que cuando sea puesto en libertad, no puede rebelarse contra nosotros, y nosotros. Lo liberará. Diecisiete Ahora bien, Simón sabía que hablaba con engaño. A él, sin embargo, ordenó el dinero y los niños para ser enviados, no sea que traiga sobre. Él mismo un gran odio hacia el pueblo de Israel, que podría haber dicho. Dieciocho porque no envió el dinero y él hijos, por tanto, está perdido. Diecinueve Entonces envió a los niños y a los cien talentos y mintió, y no dejó ir a Jonatán. Veinte Y después de esto, Trifón entró dentro del país, para destruirlo, y pasaron por el camino que conduce a Ador, y Simón y su ejército marchó a todos los lugares donde sea. Ellos fueron. Veintitrés Y cuando se acercó a Baskama, mató a Jonatán y a sus hijos allí. Veinticuatro Trifón regresó y entró en su propio país. Treinta y uno Pero Trifón, cuando estaba de viaje con el joven rey Antíoco, traidoramente lo mató. Treinta y dos y reinó en su lugar, y se vistió corona de Asia, y trajo grandes males sobre él. Tierra Treinta y tres y Simón edificó las fortalezas de Judea, fortificándolos con altas torres, y grandes murallas, puertas y barrotes, y guardó preparar víveres en las fortalezas. Treinta y cuatro Y Simón escogió varones y envió al rey Demetrio, con el fin de que le concediera una inmunidad a la tierra, por todo lo que hizo Trifón. Era estropear. Treinta y cinco Y el rey Demetrio, en respuesta a esta petición, escribió una carta de esta manera. Treinta y seis Y el rey Demetrio a Simón, el sumo sacerdote y amigo de reyes, y de los antiguos, y de la nación de los judíos, saludando. Treinta y siete la corona de oro y la palma, que que envió, lo hemos recibido, y estamos listos para haga las paces con usted y escríbala oficiales en jefe del rey para que te liberen las cosas que hemos lanzado. Cuarenta y cinco Y los que estaban en la ciudad subieron con sus mujeres y sus hijos, en el muro, con sus vestidos rasgados, y lloraron con una voz fuerte, suplicando a Simón que les conceda paz. Cuarenta y seis Y ellos dijeron, No nos trates de acuerdo con a nuestras malas obras, sino según tu misericordia. Cuarenta y siete Y Simón, movido, no destruyó. Pero aún así los echó fuera de la ciudad, y limpió las casas donde había ídolos. Y luego entró en él con himnos, bendiciendo el Señor. Cuarenta y ocho Y habiendo echado de ella toda inmundicia, puso en el hombres que debían observar la ley. Y la fortificó y la convirtió en su morada. Cincuenta y uno Y entraron en ella los tres y Vigésimo día del segundo mes, en el año Ciento setenta y uno, con acción de gracias, y ramas de palmeras y arpas, y címbalos, salterios, himnos y cánticos, porque el gran enemigo fue destruido. De Israel Cincuenta y cuatro Y vio Simón que Juan, su hijo, era un valiente para la guerra, y lo nombró capitán de todas las fuerzas, y habitó en Gazara. En el año ciento setenta y dos Rey Demetrio reunió a su ejército y entró en medios para conseguirle socorros contra los que luchar. Trifón Dos y Arsaces, rey de Persia y Media. Oyó que Demetrio había entrado dentro de sus fronteras, y envió a uno de sus príncipes a llevarlo vivo, y tráelo a él. Tres y él fue y derrotó al ejército de Demetrio, lo tomó y lo llevó a Arsaces, y lo puso bajo custodia. Cuatro y toda la tierra de Judá estaba en reposo todo el Días de Simón, y buscó el bien de su nación, y su poder y su gloria le sagrado. Bueno todos sus días. Once hizo la paz en la tierra, e Israel se regocijó con gran gozo. Dieciséis y se oyó en Roma, y hasta Esparta, que Jonatán estaba muerto, y fueron. Lo sentimos mucho. Diecisiete Pero cuando oyeron que Simón, su hermano, fue nombrado sumo sacerdote en su lugar, y estaba poseído por todo el país, y las ciudades. En esto, dieciocho le escribieron en tablas de bronce, para renuevan la amistad y la alianza que ellos había hecho con Judas y con Jonatán, su hermanos de Lilillán. Veinticuatro y después de esto, Simón envió a Numenio a Roma, con un gran escudo de oro, del peso de mil libras, para confirmar la liga con ellos. Y el rey Antíoco, hijo de Demetrio, envió cartas de las islas del mar a Simón, el sacerdote y príncipe de la nación de los judíos, y a toda la gente. Dos y el contenido era este, el rey Antíoco a Simón, el sumo sacerdote, y a la nación de los judíos, saludando. Tres puesto que ciertos hombres pestilentes han usurpé el reino de nuestros padres, y mi propósito es desafiar el reino y restaurar a su antigua propiedad, y he elegido un gran ejército, y han construido barcos de guerra. Diecisiete los embajadores de los judíos, nuestros amigos, vino a nosotros, para renovar la antigua amistad y alianza, enviado por Simón, el sumo sacerdote, y el pueblo de los judíos. Veinticinco pero el rey Antíoco trasladó su campamento a Dora la segunda vez, agrediéndola continuamente, y haciendo motores, y calla a Trifón, que no podía salir. Veintiséis y Simón le envió dos mil hombres escogidos para ayudarlo, también plata y oro, y abundancia de muebles. Veintisiete y no quiso recibirlos, sino que rompió todo el pacto que había hecho con él antes, y se alejó de él. Veintiocho y le envió a Atenovio, uno de los sus amigos, para tratar con él, diciendo, sostienes Joppe y Gazara, y el castillo que está en Jerusalén, que son ciudades de mi reino. Treinta ahora, por tanto, entrega las ciudades que has tomado, y los tributos de los lugares, de lo cual has obtenido el dominio sin las fronteras de Judea. Treinta y uno pero si no, dame por ellos quinientos talentos de plata, y por los estragos que tienes, y los tributos de las ciudades, otros cinco cien talentos, o de lo contrario vendremos y lucharemos contra ti. Treinta y dos de modo que Atenovio, el amigo del rey, vino a Jerusalén, y vio la gloria de Simón y su magnificencia en oro y plata, y su gran equipaje, y se asombró, y le dijo las palabras del rey. Treinta y tres Simón le respondió y le dijo. No hemos tomado la tierra de otros hombres, ni sostenemos lo que es de otros hombres, pero él herencia de nuestros padres, que fue para algunos tiempo injustamente poseído por nuestros enemigos. Treinta y cuatro pero nosotros, teniendo oportunidad, reclamamos la herencia de nuestros padres. Treinta y cinco y en cuanto a tus quejas sobre Jope y Gazara, hicieron mucho daño a la gente. Y a nuestro país, sin embargo, por estos daremos un cien talentos. Y Atenovio le respondió. Ni una palabra. Treinta y seis pero volviendo furioso al rey, hizo informe a él de estas palabras, y de la gloria de Simón, y de todo lo que había visto, y el rey estaba extremadamente enojado. Treinta y siete Trifón huyó en barco a Hortosias. Treinta y ocho y el rey nombró a Cendebeus capitán de la costa del mar, y le dio un ejército de lacayos y jinetes. Treinta y nueve y le mandó marchar con su ejército hacia Judea, y le ordenó que edifica a Guede y fortifica las puertas del ciudad, y a la guerra contra el pueblo. Pero el rey, él mismo persiguió a Trifón. Cuarenta y Cendebeus llegó a Hamnia y comenzó a provocar al pueblo y a asolar Judea. Y tomar prisioneros al pueblo, y matar, y para construir Guede. Cuarenta y uno y puso allí jinetes, y un ejército, para que pudieran salir y hacer incursiones en los caminos de Judea, como el rey le había ordenado. Entonces Juan vino de Gazara y dijo. Simón, su padre, lo que había hecho Cendebeus. Contra su pueblo. Dos y Simón llamó a sus dos hijos mayores, Judas. Y Juan, y les dijo, yo y mis hermanos. Y la casa de mi padre, han luchado contra él. Enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy. Y las cosas han prosperado también en nuestras manos. Que hemos librado a Israel muchas veces. Tres y ahora soy viejo, pero sé tú en lugar de mí. Y mis hermanos, y salid y luchad por nuestra. Nación, y la ayuda del cielo sea contigo. Cinco y se levantaron por la mañana y fueron. En la llanura, y aquí un gran ejército de. Lacayos y jinetes vinieron contra ellos, y. Había un río que corría entre ellos. Siete y dividió al pueblo, y puso él. Jinetes en medio de los de a pie, pero él. Los jinetes de los enemigos eran muy numerosos. Ocho y tocaron las santas trompetas, y. Zendebeus y su ejército fueron puestos en fuga, y. Cayeron muchos de ellos heridos, y el resto. Huyó a la fortaleza. Nueve en ese momento, Judas, el hermano de Juan, era. Heridos, pero Juan los persigui hasta que. Llegó a Sedran, que él había construido. Diez y huyeron hasta las torres que estaban. En los campos de Azotus, y los quemó con. Fuego. Y cayeron de ellos dos mil hombres. Y volvió a Judea en paz. Once Ptolomeo, hijo de Abobo, fue nombrado capitán en la llanura de Jericó, y. Tenía abundancia de plata y oro. Doce porque era yerno del sumo sacerdote. Trece y su corazón se enalteció, y se propuso hacerse dueño del país. Y se propuso traicionar a Simón y. Sus hijos, para destruirlos. Catorce ahora Simón, mientras atravesaba él. Ciudades que estaban en el país de Judea, y. Cuidando el buen orden de las mismas, fui. A Jericó, él y matatías y Judas. Sus hijos, en el año 177, el undécimo mes, el mismo es el. Mes Abad. Quince y el hijo de Abobus los recibió con engaño en una pequeña fortaleza, que se llama Dos. Que él había construido, y los hizo un gran. Banquete, y escondieron hombres allí. Dieciséis y cuando Simón y sus hijos hubieron bebido. Abundantemente, Ptolomeo y sus hombres se levantaron, y. Tomaron sus armas, entraron en el lugar del banquete y lo mataron a él y a sus dos hijos. Y algunos de sus sirvientes. Diecisiete y cometió una gran traición en Israel, y pagó mal por bien. Dieciocho y Ptolomeo escribió estas cosas y envió. Al rey para que le enviara un ejército a. Ayúdalo, y él le entregaría el país. Y sus ciudades y tributos. Diecinueve y envió a otros a Gazara para matar a Juan. Y a los tribunos envió cartas para venir a. Él, y que les daría plata, y. Oro y regalos. Veinte y envió a otros a tomar Jerusalén, y. La montaña del templo. Veintiuno ahora, uno corriendo antes, le dijo a Ionen. Gazara, que su padre y sus hermanos eran. Muerto, y que ha enviado hombres para matarte a ti también. Veintidós pero cuando lo oyó, estaba sumamente. Asustado, y aprehendió a los hombres que venían. Para matarlo, y les dio muerte, porque él. Sabía que buscaban deshacerse de él. Veintitrés y en cuanto al resto de los hechos. De Juan, y sus guerras, y las obras dignas. Que logró valientemente, y la construcción de. Los muros que hizo y las cosas que. Hizo. Veinticuatro y aquí, estos están escritos en el libro de. Los días de su sacerdocio, desde el momento en que. Fue nombrado sumo sacerdote después de su padre. Segundo libro de los Macabeos. Capítulo 1. A los hermanos, los judíos que están en todo Egipto, los hermanos, los judíos que están en. Jerusalén y la tierra de Judea, envía salud. Y buena paz. Dos que Dios tenga piedad de ti y recuerde. Su pacto que hizo con Abraham, y. Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Tresíos de todo el corazón para adorarle, y. Hacer su voluntad con un gran corazón y una voluntad. Mente. Treinta y seis y Nehemias llamó a este lugar neptar. Que se interpreta purificación. Pero muchos llaman. Es Nefi. Ahora se encuentra en las descripciones de Jeremías. El profeta, que él ordenó a los que fueron. En cautiverio, para tomar el fuego, como ha sido. Significaba, Isiemou les encarque. Fueron llevados al cautiverio. Dos y como les dio la ley, para que. No debe olvidar los mandamientos de la. Señor, y que no se equivoquen en su. Mentes, viendo los ídolos de oro y plata, y. Los adornos de ellos. Nueve. Porque trató la sabiduría de una manera magnífica, y como un sabio, ofreció el sacrificio. De la dedicación y de la terminación del templo. Veinticuatro. Y todas las cosas que se han comprendido. En cinco libros de Hasson, de Sairini, hemos intentado resumir en un solo libro. Veinticinco. Por considerar la multitud de libros, y. La dificultad que encuentran ese deseo de emprender las narraciones de historias, por la. Multitud del asunto. Veintiséis. Nos hemos ocupado de aquellos que de hecho. Están dispuestos a leer, que podría ser un placer de. Mente, y para los estudiosos, para que puedan más. Memorizar fácilmente, y que todo lo que lea. Podría recibir ganancias. Veintisiete. Y en cuanto a nosotros, de hecho, al emprender. Este trabajo de resumir, no hemos tomado en la mano. Tarea fácil, sí, más bien un negocio lleno de observación. Y sudor. Veintiocho. Pero como los que preparan banquete y buscan. Para satisfacer la voluntad de los demás, por el bien de muchos. Voluntariamente nos sometemos al trabajo. Veintinueve. Dejando a los autores el manejo exacto. De cada particular, y en cuanto a nosotros, según el plan propuesto, estudiando para ser breves. Treinta. Porque como maestro de obras de una casa nueva. Debe cuidar de todo el edificio, pero el que. Se cuida de pintarlo, debe buscar cosas que encajen. Para adornarlo, así debe ser juzgado de. Nosotros. Treinta y uno. Porque para recoger todo lo que se sabe, poner. El discurso en orden, y curiosamente discutir. Cada punto en particular, es deber del autor. De una historia. Treinta y dos. Pero para perseguir la brevedad del habla y. Evite las declaraciones agradables de las cosas, se debe conceder. Al que abrevia. Treinta y tres. Aquí entonces comenzaremos la narración, dejemos. Esto baste a modo de prefacio, porque es un. Tontería hacer un largo prólogo y ser. Breve en la historia misma. Por lo tanto, cuando la ciudad santa fue habitada por. Toda la paz, y las leyes aún estaban muy bien guardadas. Por la piedad de Onías, el sumo sacerdote. Y el odio que su alma tenía por el mal. Dos. Aconteció que incluso los mismos reyes y los príncipes estimaron el lugar digno. Del más alto honor, y glorificó el templo. Con muy buenos regalos. Tres. De modo que ese leuco, rey de Asia, dejó salir. De sus ingresos todos los cargos pertenecientes al. Ministerio de los Sacrificios. Cuatro. Pero un Simón, de la tribu de Benjamín. Que fue nombrado superintendente del templo, se esforzó. En oposición al sumo sacerdote, para llevar a cabo. Alguna cosa injusta en la ciudad. Pero Simón, de quien hablamos antes, que era. El traidor del dinero y de su patria. Habló mal de Onías, como si hubiera incitado a Eliodoro a hacer estas cosas, y hubiera sido el. Promotor de males. Trece. Ahora bien, este no fue el principio, sino un. Aumento y progreso de paganos y extranjeros. Modales, a través de lo abominable e inaudito. De la maldad de Hasson, ese desdichado impío, y. Ningún sacerdote. Veintitrés tres años después, Hasson envió. Menelao, hermano del mencionado Simón, a. Llevar dinero al rey y traer respuestas. De él sobre ciertos asuntos necesarios. Veinticinco así que, habiendo recibido el mandato del rey. Regresó, sin traer nada digno de lo alto. Sacerdocio, pero teniendo la mente de un cruel. Tirano, y la rabia de una bestia salvaje. Al mismo tiempo, Antíoco se preparó para un segundo viaje a Egipto. Dos y sucedió que a través de todo el. Ciudad de Jerusalén, por el espacio de cuarenta días. Se vieron jinetes corriendo por el aire. En vestidos dorados y armados con lanzas, como. Bandas de soldados. Cinco. Cuando se difundió un rumor falso de que Antíoco había muerto, Hasson. Llevando consigo no menos de mil hombres. Asaltó repentinamente la ciudad, y aunque los ciudadanos corrieron juntos hacia la muralla, la ciudad al final. Fue apresado, y Menelao huyó al castillo. Seis. Pero Hasson mató a sus compatriotas sin. Misericordia, sin considerar que la prosperidad contra. Propio pariente es un mal muy grande, pensando. Habían sido enemigos, y no ciudadanos, ¿a quiénes? Conquistó. Once. Cuando terminaron estas cosas, el rey. Sospechaba que los judíos abandonarían la alianza, después de lo cual partieron de Egipto con. Mente furiosa, tomó la ciudad por la fuerza de las armas. Doce y ordenó a los soldados que mataran, y. Para no perdonar a nadie que se cruzara en su camino, y para. Sube a las casas a matar. Dieciséis y tomando en sus manos malvadas al santo. Vasijas, que fueron dadas por otros reyes y. Ciudades, para el adorno y la gloria de la. Lugar, los manipuló indignamente y los profano. Diecisiete así que Antíoco se extravió de su mente. No consideres que Dios estuvo enojado por un tiempo. Por los pecados de los habitantes de la ciudad. Y por tanto este desprecio le había pasado a la. Lugar. Dieciocho de lo contrario, si no hubieran estado involucrados en. Muchos pecados, como Eliodoro, que fue enviado por el rey. Seleuco para robar el tesoro, así también este hombre. Tan pronto como había venido, había sido inmediatamente. Azotado y apartado de su presunción. Diecinueve. Pero Dios no eligió al pueblo para él. Por el bien del lugar, pero el lugar por el bien de la gente. Veinte y, por lo tanto, el lugar también fue. Hecho partícipe de los males del pueblo, pero. Luego comunicará en las cosas buenas. De ella, y como fue abandonado en la ira de. Dios Todopoderoso, volverá a ser exaltado con grandes. Gloria, cuando el gran Señor sea reconciliado. Veintiséis y mató a todos los que habían salido a. Huir, y corriendo por la ciudad armados. Hombres, destruyó una gran multitud. Veintisiete pero Judas Macabeo, que era el décimo. Se había retirado a un lugar desierto, y. Vivía entre fieras en las montañas. Con su compañía, y siguieron alimentándose de. Hierbas, para que no sean partícipes de la. Polución. Pero no mucho después de que el rey enviara a cierto anciano. Hombre de Antioquía, para obligar a los judíos a partir. De las leyes de sus padres y de Dios. Tres y muy mala fue esta invasión de males, y. Doloroso para todos. Nueve y cualquiera que no quisiera conformarse, a los caminos de los gentiles, debería ser. A la muerte, entonces se veía la miseria. Doce. Ahora ruego a los que lean esto. Libro, que no se escandalicen por estas calamidades, sino que consideren las cosas que sucedieron, no como para la destrucción, sino para la corrección de nuestra nación. Trece. Porque es una muestra de gran bondad, cuando. A los pecadores no se les permite seguir sus caminos. Durante mucho tiempo, pero actualmente son castigados. Catorce y cuando ya estaba listo para morir. Habló así, es mejor, ser ejecutado por. Hombres, buscar la esperanza de Dios, ser levantados. De nuevo por él, porque, en cuanto a ti, no tendrás. Resurrección a vida. Quince y cuando trajeron el quinto. Lo atormentaba. Pero él, mirando al rey. Dieciséis dijo, considerando que tienes poder entre. Hombres, aunque seas caraptaval, haces lo que. Pero no pensarás que nuestra nación ha sido abandonada por Dios. Diecisiete. Pero quédate un rato con paciencia, y. Mira su gran poder, de qué manera te atormentará a ti y a tu descendencia. Veintisiete. Inclinándose hacia él, burlándose. El cruel tirano, dijo en su propio idioma. Hijo mío, ten piedad de mí, que te dio nueve. Meses en mi vientre, y te di de mamar tres. Años, y te alimentó, y te crió. Hasta esta edad. Veintiocho. Te suplico, hijo mío, que mires al cielo. Y la tierra, y todo lo que hay en ellos, y consideren que Dios los hizo de la nada, y. La humanidad también. Veintinueve. Así que no temerás a este verdugo, sino. Ser un socio digno de tus hermanos. Recibir la muerte, para que en esa misericordia pueda recibir. Tú de nuevo con tus hermanos. Cuarenta y uno. Y por último, después de los hijos, la madre. También fue consumido. Pero Judas Macabeo y los que estaban con. Él, fue en privado a las ciudades, y llamando. Juntos a sus parientes y amigos, y tomando. A los que continuaban en la religión de los judíos, reunieron a seis mil hombres. Dos se invocaron al Señor para que. Miraría a su pueblo que fue pisoteado. Por todos y tendría piedad del templo. Que fue profanado por los impíos. Tres para que también se apiade de la ciudad. Que fue destruida, que estaba lista para ser hecha. Incluso con el suelo, y escucharía la voz. De la sangre que le gritaba. Doce ahora bien, cuando Judas descubrió que Nicanor estaba. Venida, impartía a los judous que estaban con. Él, que el enemigo estaba cerca. Dieciséis. Pero Macabeo reunió a siete. Mil que estaban con él, no los exhortó. Reconciliarse con los enemigos, ni temer al. Multitud de enemigos que vinieron injustamente. Contra ellos, sino para luchar con valentía. Dieciocho. Porque, dijo, confían en sus armas. Y en su osadía, pero confiamos en la. Señor Todopoderoso, que a su entera disposición puede destruir por completo tanto a los que vienen contra nosotros, como a los. Todo el mundo. Veinticuatro. Y siendo el Todopoderoso su ayudador. Mataron a más de nueve mil hombres, y habiendo herido e incapacitado a la mayor parte de. Ejército de Nicanor, los obligaron a volar. Veintiocho. Luego, después del sábado, dividieron él. Despojos para los débiles y los huérfanos, y él. Viudas, y el resto lo tomaron para sí. Y sus sirvientes. Treinta y dos. También mataron a Filarqués, que estaba con. Timoteo, un hombre malvado, que tenía muchos caminos. Afligido a los judíos. Treinta y tres. Y cuando celebraron la fiesta de la victoria. En Jerusalén, quemaron a Calístenes, que había. Prendió fuego a las Puertas Santas, que se habían refugiado. En cierta casa, rindiéndole un digno. Recompensa por sus impiedades. Treinta y cuatro. Pero en cuanto al malvado Nicanor. Que había traído mil comerciantes a la. Venta de los judíos. Treinta y cinco. Siendo, con la ayuda del Señor. Derribados por ellos, de los cuales no había hecho. Cuenta, dejando a un lado su manto de gloria, huyendo a través de la región central, llegó solo. A Antioquía, siendo muy infeliz por la. Destrucción de su ejército. Treinta y seis. Y el que había prometido imponer tributo a los romanos por medio de los cautivos. De Jerusalén, ahora profesaban que los judíos sabían. Dios por su protector, y por lo tanto podrían. No se lastime, porque siguieron las leyes que él estableció. En ese momento Antíoco regresó deshonrado. De Persia. Dos, porque había entrado en la ciudad llamada Persépolis, y había intentado saquear el templo y robar. Oprimieron la ciudad, pero la multitud corrió a las armas, los hizo huir, y así cayó. Que Antíoco, puesto en fuga, regresó. Con vergüenza. Tres, cuando llegó a Ecbatana. Recibió la noticia de lo que le había pasado. Nicanor y Timoteo. Cuatro, y lleno de ira, pensó en vengarse de los judíos por el daño que habían hecho. Que lo había puesto en fuga. Cinco, pero el Señor, Dios de Israel, que ve todas las cosas, lo golpeó con un incurable y un plaga invisible. Porque tan pronto como terminó. Estas palabras, un terrible dolor en sus entrañas vino. Sobre él, y amargos tormentos de las entrañas. Pero Macabeo y los que estaban con él, por la protección del Señor, recuperó el templo. Y la ciudad de nuevo. Tres y habiendo purificado el templo, hicieron otro altar, y sacando fuego del fuego ardiente. Piedras, ofrecieron sacrificios después de dos años, y colocaron incienso, lámparas y panes de proposición. Cuatro y cuando hubieron hecho estas cosas. Suplicaron al Señor, postrados sobre él. Tierra, para que no cayeran más en tal. Males pero si en algún momento pecaran, que podrían ser reprendidos por él con más gentileza, y no seas entregado a bárbaros y blasfemos. Diecinueve Macabeo dejó a Simón y a José, y zaqueó, y los que estaban con ellos, en número suficiente para sitiarlos, y partió a aquellas expediciones que más surgían. Veinte y los que estaban con Simón, conducidos con codicia, fueron persuadidos por el bien de dinero por algunos que estaban en las torres, y tomando setenta mil didrach más, que algunos de ellos escapan. Veintiuno pero cuando se le dijo a Macabeo lo que fue hecho, reunió a los gobernantes del pueblo, y acusó a esos hombres de que habían vendido su hermanos por dinero, habiendo dejado que sus adversarios escapar. Veintidós así que mató a estos traidores, y luego tomó las dos torres. Treinta y siete y habiendo saqueado durante dos días juntos, y saquearon la fortaleza, mataron a Timoteo, que fue encontrado escondido en cierto lugar, mataron. También su hermano Chereas y Apollopanes. Treinta y ocho y cuando se hizo esto, bendijeron el Señor con himnos y acción de gracias, que había. Hizo grandes cosas en Israel, y les dio la victoria. Poco tiempo después de esto, Lisias, lugarteniente del rey y primo, y que tenía el cargo principal sobre todos los asuntos, estando muy disgustado con ¿Qué ha pasado? Dos reunieron ochenta mil hombres. Y toda la gente de a caballo, y vino contra los judíos. Pensando en tomar la ciudad y convertirla en habitación de los gentiles. Seis pero cuando Macabeo y los que estaban con él, entendió que las fortalezas estaban sitiados, ellos y todo el pueblo suplicaron al Señor con lamentos y lágrimas, que él envía un ángel bueno para salvar a Israel. Siete entonces el propio Macabeo primero tomó su brazos, exhortó a los demás a exponerse junto con él, al peligro, y a socorrer sus hermanos. Ocho y cuando salían juntos. Con una mente dispuesta, apareció en Jerusalén. Un jinete que iba delante de ellos vestido de blanco. Con armadura dorada, agitando una lanza. Nueve entonces todos juntos bendijeron a los misericordiosos. Señor, y cobró mucho coraje, estar dispuesto a atravesar no sólo a los hombres, sino también a los más feroces. Bestias y muros de hierro. Diez así que siguieron adelante con valentía, teniendo un ayudador del cielo, y el Señor, que mostró misericordia para ellos. Once y arremetiendo violentamente contra el enemigo, como leones, de ellos mataron once mil infantes y mil seiscientos jinetes. Doce y el mismo Lysias huyó avergonzado y escapó. Trece y como era hombre de entendimiento. Considerando consigo mismo la pérdida que había sufrido. Y percibiendo que los hebreos no podían ser. Superar, porque confiaban en la ayuda de el Dios Todopoderoso, les envió. Catorce y prometió que estaría de acuerdo con todos. Cosas que son justas, y que él persuadiría. El rey para ser su amigo. Veintiséis entonces Judas se fue a Carnión, donde mató a veinticinco mil personas. Treinta y dos y después de Pentecostés marcharon contra Gorgias, el gobernador de Idumea. En el año ciento cuarenta y nueve, Judas comprendió que Antíoco Eupator venía con multitud contra Judea. Tres Menelao también se unió a ellos, y con gran engaño rogó a Antíoco, no por el bienestar de su país, pero con la esperanza de que debería ser nombrado gobernador en jefe. Cuatro pero el rey de reyes agitó la mente de Antíoco contra el pecador, y sobre Lisias. Sugiriendo que él era la causa de todos los males. Ordenó, como es costumbre con ellos, que debería ser aprendido y ejecutado en el mismo lugar. Veintiuno pero Rodoco, uno del ejército de los judíos, reveló los secretos a los enemigos, por lo que fue buscado, tomado y puesto en prisión. Veintitrés peleó con Judas, y fue vencido. Y cuando comprendió que Felipe, que había habiendo dejado los asuntos, seaba revelado en Antíocoa, estaba consternado y orando a los judíos y entregándose a ellos. Juró todo lo que parecía razonable, y reconciliado, ofrecido sacrificio, honrado el templo y obsequios dejados. Veinticuatro Abrazó a Macabeo y lo hizo gobernador y príncipe desde Ptolema y Sastael. Gerrenianos. Veinticinco Pero cuando llegó a Ptolomeo, él los hombres de esa ciudad estaban muy disgustados con la condiciones de la paz, estar enojado por temor a que debe romper el pacto. Veintiséis Entonces Lysias subió al tribunal y expuso la razón, y apacigüe al pueblo, y regresó a Antioquía, y así importa. Fue con respecto a la venida del rey y su regreso. Capítulo 14 Pero después del espacio de tres años Judas, y los que estaban con él, entendieron que Demetrio, el hijo de Seleuco, subió con un gran poder, y una armada por el puerto de Trípolis, a lugares apropiados para su propósito. Doce y luego envió a Nicanor, comandante de los elefantes, gobernadora judea. Trece dándole el mando, para que se apodere de él mismo, y esparza a todos los que estaban con él. Y hacer de Alcimo el sumo sacerdote de los grandes templo. 22 Pero Judas ordenó que los hombres armados estuvieran preparados. En lugares convenientes, no sea que alguna travesura pueda ser practicada repentinamente por los enemigos, así hicieron una agradable conferencia. 23 Y Nicanor se quedó en Jerusalén, e hizo ningún mal, sino que despidió a los rebaños de las multitudes que se habían reunido. 24 Y Judas siempre le fue querido desde el corazón, y el hombre lo afectó bien. 25 Y le pidió que se casara con una mujer y tener hijos. Entonces se casó, vivía tranquilamente. Y vivían en común. 26 Pero Alcimus viendo el amor que tenían uno para otro, y los pactos, vinieron a Demetrio. Y le dijo que Nicanor había accedido a la interés extranjero, por lo que pretendía hacer de Judas, que era un traidor al reino, su sucesor. 33 Y juró, diciendo, si no me entregas prisionero a Judas, pondré este templo de Dios. Incluso con la tierra, y derribaré el altar, y dedicaré este templo a Baco. 34 Y habiendo dicho esto, se fue. Pero los sacerdotes extendieron sus manos para. El cielo, invocó al que siempre fue el defensor de su nación, diciendo de esta manera. 35 Tú, Señor de todas las cosas, ¿qué quieres? Nada, estaba complacido de que el templo de tú. La habitación debe estar entre nosotros. 36 Por tanto, ahora, oh Señor, el Santo de todos. Santidad, mantén esta casa para siempre sin mancha, que fue recientemente limpiado. 37 Ahora uno de los antiguos de Jerusalén, fue acusado a Nicanor, un hombre que era un amante de la ciudad, y de buena reputación, que porque su bondad fue llamado el padre de los judíos. 39 Entonces Nicanor, dispuesto a declarar el odio que tenía a los judíos, envió a 500 soldados para llevarlo. 40 Porque pensó que al atraparlo herir los judíos mucho. 41 Ahora que la multitud buscaba apresurarse su casa, y para abrir la puerta, y para le prendió fuego, cuando estaba listo para ser llevado. Se golpeó a sí mismo con su espada. 42 Elegir morir con nobleza en lugar de caer en manos de los malvados, y sufrir abusos impropio de su noble nacimiento. Pero cuando Nicanor comprendió que Judas estaba en los lugares de Samaria, se propuso establecer sobre él con toda violencia, en el día de reposo. 2 Y cuando los judíos que estaban obligados para seguirlo, dijo, no actúes tan ferozmente y bárbaramente, pero dale honor al día que es santificado, y reverencia al que ve todo. Cosas. 6 Así que Nicanor se enorgullece de exagerar. Gran orgullo, se pensó en erigir un monumento público. De su victoria sobre Judas. 7 Pero Maccabeo siempre confió con toda esperanza. Que Dios los ayudaría. 8 Y exhortó a su pueblo a no temer al venida de las naciones, pero para recordar la ayuda que antes habían recibido del cielo, y ahora para esperar la victoria del Todopoderoso. 9 Y hablándoles fuera de la ley, y los profetas, y al mismo tiempo recordándolos de las batallas que habían peleado antes, hizo ellos más alegres. 10 Luego, después de haberlos animado, mostró con todo la falsedad de los gentiles, y su incumplimiento de juramentos. 11 Así que armó a cada uno de ellos, no con defensa de escudo y lanza, pero con muy buena discursos y exhortaciones, y les dijo un sueño digno de ser creído, por el cual los alegraba a todos. 12 Ahora la visión fue de esta manera. Ounias. Que había sido sumo sacerdote, un buen y virtuoso. Hombre, modesto en su apariencia, amable en sus modales. Y gracioso en el habla, y que desde niño fue ejercitado en virtudes levantando sus manos, oro. Para todo el pueblo de los judíos. 13 Después de esto apareció también otro. Hombre, admirable por su edad y gloria, y ambientado. Con gran belleza y majestad. 14 Entonces, respondiendo Ounias, dijo, este es un amante. De sus hermanos y del pueblo de Israel, este. Es el que ora mucho por el pueblo y por. Toda la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. 15 Ante lo cual Jeremías extendió su. Mano derecha, y le dio a Judas una espada de oro. Diciendo. 16 Toma esta espada santa, un regalo de Dios. ¿Con qué derribarás a los adversarios? De mi pueblo Israel. 17 Exhortados así con las palabras de Judas, que eran muy buenas y apropiadas para conmover. Levanta el coraje y fortalece los corazones de los. Jóvenes, decidieron luchar y poner. Sobre ellos valientemente, para que el valor decidiera. El asunto, porque la ciudad santa y el templo. Estaban en peligro. 18 Porque su preocupación era menor por sus mujeres. Y los niños, y por sus hermanos y parientes, pero su mayor y principal temor era. Por la santidad del templo. 19 Y los que estaban en la ciudad no tenían. Poca preocupación por los que iban a comprometerse. En batalla. 20 Y ahora, cuando todos esperaban que juicio. Se daría, y los enemigos estaban cerca. Y el ejército se puso en orden, las bestias y. Los jinetes se alinearon en lugares convenientes. 21 Macabeo considerando la llegada del. Multitud, y las diversas armaduras, y el furor de las bestias, extendiendo sus manos hacia el cielo, invocaron a los. Señor, que hace maravillas, que da la victoria. A los que son dignos, no según él. Poder de sus brazos, pero según parece. Bueno con él. 22 Y en su oración dijo de esta manera. Tú, oh Señor, que enviaste a tu ángel en él. Tiempo de Ezequías, rey de Judá, y mataste a un. 185.000 del ejército de. Senaquerib. 23 Envía ahora también, oh Señor de los cielos, tu bien. Ángel ante nosotros, por el miedo y el pavor de la. Grandeza de tu brazo. 24 Para que tengan miedo los que vienen con. Blasfemia contra tu pueblo santo. Y así él. Concluyó su oración. 25 Pero Nicanor y los que estaban con él. Se adelantó, con trompetas y cánticos. 26 Pero Judas y los que estaban con él. Los encontré, invocando a Dios con oraciones. 27 Así que peleando con sus manos, pero rezando para. El Señor con sus corazones, mataron nada menos que. 35.000, siendo muy animado. Con la presencia de Dios. 28 Y cuando terminó la batalla, y ellos. Volvían con alegría, entendieron que. Nicanor fue asesinado con su armadura. 29 Entonces dando un grito y un gran estruendo. Bendijeron al Señor Todopoderoso en su propio idioma. 30 Y Judas, que estaba completamente listo, en. Cuerpo y mente, para morir por sus compatriotas, ordenó que la cabeza y la mano de Nicanor, con. El hombro, debe cortarse y llevarse a. Jerusalén. 31 Y cuando llegó allá, habiendo. Convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes. Al altar, envió también por los que estaban en. El castillo. 32 Y mostrándoles la cabeza de Nicanor. Y la mano malvada que él había extendido. Fuera, con orgullosos alardes, contra la santa casa. Del Dios Todopoderoso. 33 También mandó que la lengua del. El malvado Nicanor debe ser cortado y dado por. Pedazos a pájaros, y la mano del hombre furioso. Para ser colgado contra el templo. 34 Entonces todos bendijeron al Señor de los cielos, diciendo, bendito el que ha guardado su propio lugar. Puro. 35 Y colgó la cabeza de Nicanor en la parte superior. Del castillo, para que sea una evidencia y. Signo manifiesto de la ayuda de Dios. 36 Y todos ellos ordenaron por un decreto común, de ninguna manera dejar pasar este día sin. Solemnidad. 37 Pero para celebrar el decimotercer día del. Mes de Adar, llamado en el idioma sirio. El día antes del día de Mardochias. 38 Así que estas cosas se hacen con relación. A Nicanor, y desde ese momento la ciudad queda. Poseído por los hebreos, aquí también haré. Un final de mi narración. 39 Lo cual si lo he hecho bien, y como viene a ser la historia, es lo que deseaba, pero si. No tan perfectamente, hay que perdonarme. 40 Porque como es dañino beber siempre vino, o. Siempre agua, pero agradable de usar a veces el. Uno, y a veces el otro, así que si el discurso. Estar siempre bien enmarcado, no te agradecerá. A los lectores. Pero aquí terminará.